Hola, hola. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, vamos. Estaba esperando a ver si me sorprendía. No, hoy no, hoy no te sorprendo. Hoy no hay preguntita. No, era la otra que fue muy reciente, ¿no? Ya, digo, a lo mejor hay algo que me he perdido y estoy aquí. No, no, hoy no. Hoy es Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy es jueves de juego. Jueves de juego. Jueves de juego. Jueves de juego. Esta noche jugamos. Jugamos, eso es. Así que nada, pues una semanita más. Una semanita más. Ya son unas cuantas. Yo estuve contando lo tuyo y se me ha olvidado. Tenías un número y ya ha desaparecido. Eran un porrón. Y los que estáis al otro lado, pues espero ya que con vuestro Thor Romantic estrenado, con partidas ya, con la campaña mucho más avanzada de lo que vamos aquí, ya habiendo hecho los 200 puntos del bloqueo al corazón. Todo. Todo, 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 todo. Todo, todo. Muy buenas noches, Andrea, que se viene por ahí, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Dos partidas, dice, dos partidas. Bien, bien. Pues con dos partidas no hay 200 puntos, ¿eh? Espero. Espero. Ahora no dice, pues sí, a la primera. Hola, 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 los que me han sido incorporando por ahí, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo vais? Pues nada, ¿qué tal ha ido la semana? Pues la semana, sí, la semana pasada dije hasta arriba, más. Pues en fin, más de ir hasta arriba, ¿no? Pero, 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 se acerca la semana que viene. Bien. Y la semana que viene, pues es muy cortita. Muy cortita y muy especial. Porque disfrutaremos de un puentazo aquí en la Comunidad de Madrid. Sí. Que tenemos el uno festivo nacional, el dos festivo de la Comunidad de Madrid y el tres, pues bueno, pues haces ya puente, no vas a trabajar un viernes, no habiendo trabajado ni miércoles ni jueves. Y además, sobre todo, después de cumpleaños. Bien, porque el dos es el cumpleaños. El dos es tu cumpleaños, ¿y no te regalan el tres? No, no me lo regalan. Deberían. Deberían, pero puente. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a tu empresa. Señores, cumpleaños de este chico. Así que la semana que viene es cortita. Sí. Solo lunes y martes. Eso es. Bueno, ya vamos adelantando, aunque lo diremos después, que el jueves que viene no estaremos. Eh, no. Porque como el jueves será... Estará soplando velas. Estaré soplando velas. Pero yo creo que podremos ver ir, no sé si el miércoles, el viernes, algún momento. Sí. Nos pasamos por aquí la semana. No será jueves de juego, pero será algún momento de juego. Esta noche jugamos otro día. Sí. Perfecto. Y esta noche, mira, estamos leyendo, ¿no? La segunda, solo 94 puntos. Mmm. Bueno, es que empezamos muy bien. Claro. Pero luego nos venimos arriba, ah, esto está chupado, y no sé qué, no sé cuántos, y empiezas a pencar. Y nos pasa a todos. Sí. Lo habéis visto aquí. Lo hemos visto en directo que piensas que va muy bien, muy bien, pero luego no tanto. Buah, este juego es una maravilla, este me lo voy a pasar enseguida. No. Bueno, dejamos atrás dos romantic. Eso es. Y las partidas allá cada uno que lleve. ¿Y con qué venimos hoy? ¿Y con qué venimos hoy? Pues hoy venimos con estreno estrenoso, como la vez pasada. Te dejo por aquí, Rubén, por aquí, que todavía no lo han visto lo que hay. Uuuh. Pero trae. traemos dragoncitos. Hoy sí vienen los dragones tipo serpiente europeos, ¿no? Eso sí. Me los he estado estudiando. Tú también. Yo también. Me los he estado estudiando. Me los he estado estudiando. Me he leído que la diferencia entre dragón europeo, dragón asiático, Wyrm, Spam. ¿De dónde viene el Wyrm este? Sí, 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 sí. Entonces creas que venimos aquí a jugar solo. No, no, no. Aquí sabemos que el Wyrm viene del antiguo inglés, del inglés antiguo, porque viene a significar como gusano. Sí, sí, porque es como un alargado. Alargado, con una serpiente. Eso es, eso es. Entonces, se conocen así. Entonces, del inglés antiguo viene el Wyrm. Es como un dragón sin extremidades. Sin extremidades o como mucho dos. Sí, traseras. Y con alitas, que seguramente sean los brazos. Entonces, aquí venimos súper aprendidos. Está, esto, vamos. Es un dragón pájaro. Un dragón pájaro. Un dragón pájaro. No los dragones esos que vemos con dos patas alante, dos patas atrás y luego las alas, además. Que eso es un perro con alas. Eso es un perro con alas. O una rata con alas. Bueno, eso es una paloma. Pero sí. Pero estos son como culebras. Como... Sí, es una culebra con alas. Una serpiente, sí. Con cabeza de dragón. Sea lo que sea una cabeza de dragón. Y eso es. Aquí, pues eso. Aprendidos que estáis. Aprendemos. Eso es. Salía hoy el juego, ¿no? Salía hoy el juego. Lo hemos recogido hoy. Desde aquí quiero darle un fuerte abrazo y un saludo grandísimo a nuestro amigo Alberto. Nuestra tienda amiga de Big Bang Games. Porque ha hecho un esfuerzo titánico para que esto esté aquí. Para el que no lo sepa, Winspan es un juego que viene derivado de Winspan. Aunque yo creo que si estáis aquí lo sabéis. Sí, lo pone aquí. Un juego inspirado en Winspan. Y no derivado. No. Entonces venía con mucho hype. Que es lo que se dice ahora cuando alguien le tiene muchas ganas algo. Era en Sia. Hay pa' tope. Entonces, ¿qué pasa? Que a muchas tiendas ni siquiera les han dado copias. La gente de Maldito, pues, ha distribuido a las tiendas más grandes y a las más pequeñitas, pues, se las han visto canutas para conseguir copias. Y como decimos, nuestro amigo, pues, ha conseguido unas cuantas copias para los clientes que estaban comprometidos y para nosotros. Así que, desde aquí, de verdad, Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eso es. Y además, no vienes solo, ¿no? No vienes solo. Pero esto lo he hecho un poco por nosotros. ¿Ah, sí? Sí, esto lo he hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque el juego está aquí solo abierto para leer las reglas. Con lo cual, a priori, tendríamos que destroquelar. Ah, vale. Habría que... ¡Ay! Y no hay que destroquelar. ¡Falm! Muy bien. Abrimos la bolsa y ya está. Es solo por eso. O sea, a mí no me gustan las monedas. Por no perder el tiempo aquí con la gente. O sea, ¿no te gustan los recursos reluxificados? Sí, es broma. Es para las cosas. Ah, vale. Ok. Si no os gusta. Vale. Entonces, pues, eso. Hemos traído juego con recursos. Aquí un pack completo. Perfecto. Y lo que dices. No hemos abierto, no hemos hecho nada. Hemos leído las reglas allí en Internet. Bueno, de hecho, yo sí que me lo he abierto aquí. Ah, sí. Porque he estado con la semana aliada. Digo, bueno, pues ya que lo tengo aquí... Pues te lo lees ahí. Me lo he leído aquí. O sea, vienes con la ventaja de haberlo leído en español. Claro, como yo sabía que tú lo habías leído un poquito antes... Sí. Digo, bueno, me lo puedo leer igual que tú o, como ya lo tengo aquí, me lo leo aquí y así alguna cosa contrastamos. Perfecto. Entonces, pues nada, lo he abierto, he sacado las reglas y punto. Está todo tal cual está en la caja. Ok. Pues, si os parece, metemos cámara superior, cámara cenital y vamos abriendo cajita, ¿no? Pues ahí vamos. Venga. Pues aquí tenemos... A ver qué tenemos por ahí. Cajita muy chula. Bueno, por dentro no. Y pues un montón de cositas. El libro de instrucciones, que este es el que hemos visto. Esto, que me parece algo magnífico y maravilloso, que es una guía de dragones... Eso no estaba en internet. Esto no estaba en internet. No, eso no lo tenía en la BGG. Pues mira. Qué bonito. Ah, y ahí te vienen además las características de las cartas y luego un poco un detalle del dragón. Las habilidades, los nidos que tiene, etc. Las ilustraciones, que yo no sé si las 183 cartas son todas distintas, pero si no son todas distintas habrá una o dos copias de cada. Sí, porque ahí hay muchos dragones. Hay muchos. Es un libro bastante gordote. 32 páginas, ¿no? Pone. Sí. Entonces, este libro se lo he enseñado a mi hija, a Zoe, que de aquí le mando un besito porque la guardiana de dragones es oficial. Y se lo quiere quedar, ¿no? Y la ha flipado. Ha dicho... Te has quedado sin libro. Pues casi. Ya. Le he dicho, Zoe, esto no se puede, que hay que enseñarlo después. Entonces tenemos aquí todos los huevitos y los cubitos y el explorador. Los exploradores, sí. Las cajitas para poner los huevecillos. Los huevecillos, ¿sale? Los huevecillos. Un montón de bolsas. Que no se diga. Sí, luego será para colocarlo todo y organizar. Un blog. El blog de puntuación final, ¿no? Con muchas partidas. Aquí hay que echarle muchas partidas. Y mira, 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 mira la cantidad de mazos de cartas. Cartitas de dragones y las cartitas de cueva. Las de cueva. Estas son de dragones. Estas, la verdad es que no sé cuáles son. Niveles de... Esa les da el modo solitario, a lo mejor. Puede ser. Porque no me suena haberla visto en el libro. Pues mira, aquí te veo unas cuantas de dragones. Más dragones, más dragones, más dragones. Un mogollón, vamos. 180 y tantas. Las de cueva. Que ahora las abriremos para que lo veáis. Porque esta es una de las novedades del juego. Bueno, para que lo veamos y para que juguemos, ¿no? No, para que lo veáis. Jugamos con la carta. Jugamos con la carta. Con los mazos. Mazo. Mira, esto sí lo destrogramos. Juego a la iniciar. Aquí las moneditas, que sí, son muy chulas. O sea, las monedas de por sí no son feas en el troquel, ¿eh? Sí, sí, están muy chulas. Pero claro, no lo mismo que esa sensación de metálica. El metalito. Este es el tablero de las cartas, donde van a venir los dragones y las cuevas, ¿vale? Donde va a estar la oferta del mercado. Donde va a Winspan. Sí. Ese mercado, lo pasa que tiene el espacio para cuevas. Sí, lo pasa que Winspan era ya con la cajita de las cartas. Sí, te venía la propia caja. Bueno, luego en la expansión esta que jugamos aquí a Asia. Sí, en el de dos. En el de Asia tiene igual cartoncito para ponerlo encima. Luego tenemos este tablero, que es el tablero de los gremios. El tablero de los gremios de dragones. Que luego le explicamos que vamos a ir avanzando por aquí para ganar puntitos. Más tableros. Este es el de las rondas, que sí que me ha parecido un poquito desorbitado. O sea, a mí me parece exagerado ahora visto. Yo cuando lo he visto en el libro de instrucciones digo, me parece un poco grande. Sí. Porque yo creo que el otro era una cosa así, ¿no? Más o menos. Pero ya está. Le metían las cuatro rosetas y el cubito, sí. Pues este me ha parecido un poco desorbitado. Pero oye, me han sobrado de espacio. Se lleva lo grande. Vale, esos eran los tableritos de jugador, ¿no? Oye, qué chulos. Mola, mola, mola. Mola porque además son gruesos. Es como más largo que el de Winspan, ¿no? Eso te iba a decir, me da la sensación de que es un poquito más largo. No sé si más estrecho, porque a lo mejor es más cortito de aquí. Sí, no lo sé, pero sí que me da la sensación de que es más largo. A lo mejor por toda la... La parte de la ayuda, ¿no? La iconografía de la ayuda, sí, de las acciones. Por lo que ponen en el libro, aquí te viene todo explicado. Sí. No hace falta leerte el libro, te lees el tablero. Y la ilustración por detrás es muy chula también. Sí, así tenemos. Si quieres, por detrás. Muy bonito. Tablero de jugador, que quede claro. Es para que no te pierdas. Pues aquí tenemos los cinco tableritos. Bueno, tableritos. Tablerotes. Tablerotes, sí, sí. O sea, está guay porque como no tiene tablero central, pues bueno, que tenga su tablero grandote de cada jugador está bien. Bueno, no tiene tablero central, pero visto esto, tiene tres tableros centrales. O sea, que yo lo he visto y digo, madre mía. Vamos a dejarlos un poco al lado, ¿no? Vale. Y luego aquí las losetas. Y eso es que sí que habrá que destroquelarlos, que son las losetas. Que ahora tendremos que elegir cuatro. Para las cuatro rondas. No sé si había ocho, me parece. Creo que había diez. De hecho, estás destroquelando cinco y aquí hay otras cinco. Perfecto. Y luego están los tableros de gremio, que igual para cada partida hay cuatro y se elige uno, ¿no? Pues cogemos uno. ¿Qué color quieres? Sí, de eso puedes elegir uno y ya está. Azul, amarillo, verde, rojo. Pues mira, el que no hay de cubito, elegimos verde. Perfecto. El gremio de la jungla. La jungla. Y estos son diez. Y además, por doble cara, o sea que hay una jugabilidad o rejugabilidad de hasta veinte diferentes. Bastante grande. Eso es. Vale. Pues aquí tenemos el tablerito de los gremios, la loseta de los gremios. Sí. Que luego utilizaremos en nuestra partida. Voy metiendo, estos son tres, los dejo por aquí. Vale. El tablero del automa. Eso también lo podemos dejar. Esos troqueles también los podemos quitar y yo creo que ya más o menos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Venga, pues trabajamos esto por aquí. Esto también lo puedes llevar si quieres. Y aquí tenemos el abre fácil. Veremos si sí o si no. Oh, pues sí, mira, mira, mira. Abre fácil. Uy, me da la sensación. ¿No te parece como que para el mazo de cartas que hay pesa un poco? O sea, por dar sensaciones. ¿No? Como que es de poco gramaje la carta. Puede ser. O sea, igual que los cartones se ven todos gorditos. Sí. Bueno, se ven y son. Pero las cartas me parece que pesa súper poco, ¿no? El mazo. Sí, parece, la verdad. Pero luego lo coges y no... No, no da sensación de débil. A lo mejor es que sí que hay menos de las que parece. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. No lo sé, no lo sé. No sé si es que a lo mejor hay... Ya están hablando de que hay que pillar el inserto. Pero tranquilos, tranquilos. Pero si no, lo acabamos de abrir. Sí, a lo mejor en vez de pillarlo se puede hacer en 3D. Que aquí tenemos de todo. Aquí tenemos de todo. Claro, es que queremos pillar. Deja de comprarme. A ver, vamos a ir enseñando un poquito cartas. Que yo creo que, lo que te digo, si no son todas distintas, pues por ahí van a andar, ¿eh? Sí, yo creo que habrá... Yo creo que las ilustraciones van a ser la mayoría distintas. O sea, si es como Winspan, en Winspan no se repiten pájaros. En Winspan son todos distintos. O sea, te lo decía un poco por la página, que no sé si era para los 180 y tanto dragones, pero vamos. De hecho, en Winspan, toda la parte de las cartas y de sus hábitats y demás estaba basado en... o sea, había un estudio ornitológico detrás. Sí, sí, sí. Ornitológico, no sé si está bien dicho, yo creo. Estudio de las aves. Sí, tú ya sabes, para hacer esa catalogación, aquí, bueno, pues entiendo que habrán llamado a profesionales de los dragones. A profesionales del sector. Claro, claro. A todos los expertos en dragones, dracólogos, como lo llaman aquí en el libro, que lo llaman expertos dracólogos, porque aquí lo que somos, somos expertos dracólogos, que vamos a ir excavando nuestras cuevas para luego llamar a todos esos Wins que hay sobrevolando el aire, y para atrayerlos. Comentaban que echaban de menos el dibujito en la caja que trae Winspan, es cierto, que te dice luego cómo colocarlo todo. Aquí yo creo que no viene porque en verdad no hay inserto, porque en Winspan sí que tienes tu caja de las cartas y cómo lo colocas y además tienes el tiradados. Claro, por eso. Aquí yo creo que no hay tantos componentes como para que haga falta... oye, mira, para que volviera a meterlo todo en la caja, ponlo así, por favor. Esta sí que la podemos guardar. Está, a ver, yo creo que este dragón será de... Sí, pero a lo mejor tampoco vamos a jugar. A ver si estos dragones van a marcar la diferencia, Rubén. Eso es. Claro, o sea, si jugamos, jugamos con todo. Yo iba a decir, si jugamos, jugamos bien, pero eso no quiere decir nada. Eso no lo sabemos. Eso no quiere decir nada. Vale, pues esto sí, efectivamente es el automa, así que los quitamos. Tenemos por aquí las cartas de guía de cómo jugar, nos las quedamos. Aquí ya estoy sufriendo. Y ya está. Te viene como, igual que en el Winspan, sí que te vienen unas sugerencias de primer turno, de cómo jugar el primer turno, pero bueno, aquí vamos a lo loco. ¿Sí? ¿Te hace falta la herramienta? Sí, en esta pequeña sí. ¿O Gamiki Herramienta? En esta pequeñita sí. Vale. Te lo he hecho en falta y aquí estaba. ¿Y dónde están las fundas? Nos pregunta Esther. Pues, ¿cómo va? A ver, a ver, a ver. El juego está abriéndose ahora mismo. Si es que estamos desprecintando. Lo hemos hecho por vosotros. ¿Por qué? Porque si lo ponemos con funda, la carta hace el brilli brilli raro y ya no lo veis. Ya con la cámara y las luces hace brillitos. Entonces, aquí están las cuevas. Muy chulas. Mira, ¿ves? Ya si las acerco de aquella manera. Brillan un poco. Que hay de varios colines, de los del tablero, pero que luego te ponen en las instrucciones que da igual, que tú puedes poner la cueva donde te interesa. Tú estás excavando y de repente ha salido luz volada. Pues ha salido luz volada. ¿Qué le vamos a hacer? Esto me lo guardo. Voy haciendo el setup de esto. Voy a elegir cuatro. Vale. Y las voy colocando. Aquí tenemos los huevinchis. Que esto lo podemos ir poniendo también ahí en el dispensador de huevos. A ver. A ver, está muy bien lo de fundar las cartas. Las fundas para las cuevas yo creo que sí, que serán de 60 por 60, ¿no? Uf, o incluso menos. A ver. Yo diría que incluso 50, ¿eh? ¿Sí? Es posible. No lo sé. No lo sé, no lo sé. 50 por 50. Yo me la juego a 50. A ver, mientras vas abriendo voy a ver si encuentro algo en el Slayer Games. Vamos a ver. Yo digo 50. Me la juego. Sin. Incluso menos. A ver si ya lo han metido. Los huevinchis. Que como sabéis. Ya está, ya está metido en el Slayer Games. Y es que son efectivamente de 57 por 57. Y las cartas de dragones son las de 58 por 87. Vale, las estándar. Pues aquí tenemos los huevinchis de un color. Nos preguntaban qué guardáis en las bandejas. ¿Es las bandejas entiendo de Winspan o de Winspan? ¿En estas dices o...? En estas yo creo que los huevitos, ¿no? Los huevitos, yo creo. Sí. Una vez que los metamos ahí se pueden quedar incluso, ¿no? Total. Y en las de Winspan, pues están los huevos, están los recursos. Y son cinco bandejas, yo creo, ¿no? En Winspan hay dos para huevos. Y tres para recursos, yo creo. Y luego la de las cartas, que también es otra bandeja. Y en Winspan, que es lo que están confirmando, yo diría que sí. Que huevecitos, ¿no? No son huevecitos. O hay mucho más. Porque los recursos... O sea, se podía guardar a lo mejor en uno de los recursos, pero como hay cuatro tipos distintos de recursos... Claro, y hay muchos. Y además en deluxificados, ya te digo que no entran. Esto no va a entrar. Vamos a ver. ¿Mi qué herramienta? Es que no me quiero cortar, que si no luego me ganas. Venga, vamos a ver. Pin. Vamos a ver los recursos deluxificados. Que aquí las moneditas pintan muy guay. Voy a poner esto por aquí. Aquí vamos a tener el recursito de las monedas, que va a tener su utilidad durante toda la partida. Como vais a ver ahora, oro, carne, cristalicos, que no sé por qué lo llaman cristal, pero son morados. Y leche, para los bebecillos. ¿La leche solo va a tomar los bebés? No me quedé... No me quedé claro en el manual. Juraría que sí. Porque vamos, lo iré moviendo sobre las cartas. Como decimos, venimos abriendo la caja y solo con las instrucciones leídas. Con lo cual... Esto ahora lo pongo por aquí para que se vea. Pues tenernos un poquito de paciencia. Ahí estamos. Teneros paciencia. Vale, yo creo que sí, que podemos montar a lo mejor un tablero en un lado, otro en otro, el dispensador de cartas ahí en medio. Sí, yo creo que sí, ese se puede quedar allí, el dispensador aquí en medio. O sea, te digo, aquí este ahora mismo se ve, ahí, se ve entero. Así que lo podemos dejar por ahí. Quitamos ya la Mickey herramienta, esta. Vale. Voy a sacar los cubitos. La loseta esta, pim, pim, el librillo. Sí, está por aquí, ¿no? Entiendo que es por aquí, dos, tres jugadores. Sí. Así que la ponemos por aquí. Te doy tus ocho cubitos, ¿no? ¿Era? Cuatro y cuatro. Sí, cuatro para un sitio y cuatro para otro. Pondremos hasta cuatro por aquí y cuatro aquí para la puntuación de la ronda, como en el WinxPan clásico. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí no vas perdiendo cubitos en cada ronda porque no se ejecuta las acciones con los cubitos, ¿no? Y en cada ronda vas teniendo menos. Eso es. Aquí en cada ronda tienes las mismas acciones, es decir, las que puedas ejecutar con tus recursos. Está inspirado, pero en verdad luego tampoco es muy similar a WinxPan. No. ¡Adiós, chaval! ¿Qué has hecho? Me he cargado la bolsa, o sea, la he abierto sin abrirla. Estás todo fuerte, Rubén. No, pero sí, espérate, que ahora a lo mejor la hemos liado. Estás todo fuerte. Vale. A ver, reposo deluxe metidos en bolsa WarriPage. Ahí los tenemos. Mira, tiene que cargar la bolsa, ¿eh? Por aquí, así que se ve mejor. Si queréis ver a una persona súper hábil abriendo cosas, os habéis equivocado de persona. Huevitos de colores, como un WinxPan, puramente estético, ¿no? Sí, tal cual. Eso es. Vamos a ir cogiéndolos según quede mejor en nuestro tablero. Vale. Este me lo quedo yo. Vale. Cuando veas lo que he hecho con esa bolsa te vas a reír. A ver, a ver, Rubén. Te vas a reír. Es mágico, ¿eh? Ya está, ya está, ya está, Rubén, ya está. Ha cundido el pánico. Ya pasó. Venga. Recursitos de oro. Están mechulis. Sí, me molan un montón. Nos podemos dejar por aquí, ¿no? Los vamos a seguir cogiendo luego. Sí. Venga. Unos poquitos. Vamos a ver unos cuantos. Recursos son ilimitados. Sí. ¿Vale? Recursos, sí. Aquí, por aquí dejamos al explorador. Ahora explicamos un poco cómo va. Los cubitos efectivamente se quedan por aquí. En el campamento base. Y esta que va allí, ¿no? Aquí arriba del todo. Eso es. Aquí tenemos la carnecilla. Y la voy a dejar el mío aquí. ¿Vale? Y los cristalitos. Venga. Pues ya casi estamos, ¿no? Sí. Venga, voy a ir barajando dragoncillos. Vale. Bueno, un poco explico antes de barajar cómo funcionan las cartas de los dragones, ¿vale? Aunque son muy parecidas a Winspan, si ya habéis jugado. Tenemos por aquí arriba el coste de jugarlo o de bajarlo a nuestro tablo de jugador. En este caso, pues se ve que es una moneda, una carne y un oro. Aquí nos diría en qué hábitat o en qué cueva, en este caso, puede estar, puede vivir. Pues en esta, por ejemplo, las tres cuevas. Aquí solo en la dorada. Aquí solo en la morada. ¿Vale? Y luego a la parte derecha, pues tenemos los puntos de victoria que nos daría. ¿Vale? En este caso seis. Sabéis qué tipo de dragón es, entre pequeño, mediano, grande o un bebesito, ¿no? Un bebé. Y luego cuántos huevos puede almacenar el dragón, ¿vale? Pues en este caso tres. Y luego aquí abajo, bueno, tenemos también esto que es el tipo, ¿no? El amable. Sí, las habilidades. No, las características, digamos, ¿no? Sí, pero son cuatro tipos de características, ¿no? Agresivo, amable, travieso y tímido. Eso es. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues este es un dragón amable. Y luego aquí, pues tendremos si tenemos habilidades al bajarlo, es decir, al jugarlo. Si tenemos habilidades al pasar por encima con el explotador. Si las tenemos al final de la partida, como es en este caso. O si las tenemos al final de la ronda, ¿vale? Que sería con este relojito que aparece por aquí en el tablero de rondas. Exacto. Y... Vale, pues venga. Te doy por aquí la tarjetita de jugador, por si la quieres. Entonces, cada uno empieza con seis monedas y un huevo. De hecho, no es que empieces, sino que el principio de cada ronda te van a dar seis monedas y un huevo. Sí. Vale, entonces... Ahora nos explicamos porque las moneditas son fundamentales. Sí. De hecho, las moneditas son las que nos permiten hacer acciones. Tal cual. ¿Vale? Las acciones de cada turno son estas moneditas. Aquí nos vamos a ir, como decía Robert, moviendo nuestros cubitos. Da igual los recursos que tengamos, siempre que los cumplamos, claro. Para hacer la acción que queremos, aquí tendremos que hacer con moneditas. Iremos pagando con moneditas las acciones que vamos a ir haciendo. ¿Vale? Vamos a tener, igual que en el juego original, cuatro rondas. En cada ronda vamos a ir haciendo turnos, alternos, hasta que uno de los dos pase. Entonces, se queda el otro haciendo sus cositas. Y en el momento que los dos hayamos pasado, pues hacemos el reinicio de ronda y la siguiente ronda anterior. Sí, puntuamos y reiniciamos. Eso es. Pues ahora, si quieres, por ahí. Vamos. Tiquitín, tiquitín. Perfecto. Y de las 183, pues yo creo que vamos a ver 40 cartas hoy. Esto es tipo TCG, ¿no? Que te estás haciendo ahí tu mazo de 180 cartas supermodonas y dices, ah, pero si solo he jugado con 15. Pues sí, más o menos. Sí. Vale. Vale, yo creo que esto está. ¿Aquí ya las has batajado las cuevas? No, esas no. Vale, pues voy. Te voy repartiendo tres de estas para ti, por ejemplo. Y tres de estas para mí. Sacamos aquí tres. Vale, os recomendamos subir un poco los tableros que se quedaban afuera. Vale, pues muchas gracias. Ya queda por ahí. Esto se sube un poquito, eso es. Y este viene para acá. ¿Así se ve mejor, chicos? Así yo creo que entran. Ah, bueno, si ya va a llevar a laja. No sé por qué. Y este se ve. Vale, y la parte de las cuevas, que no os la hemos contado, pues igual. Pues son cuevas, ¿vale? Que van a tener su espacio dentro de nuestro tablero personal. Aquí abajo, pues tiene también una descripción de un poder. ¿Vale? En plan, pues en el momento en el que la pongas, como son estas. ¿Vale? Que hay un montón. Y no sé si había alguna otra. Yo creo que son todas en el momento de ponerla. No sé si habrá alguna de... Yo creo que son todas en el momento. Debe ser a ponerla, sí. Y igual que pasa con los huevos, ¿vale? Con los colores de los huevos. Pues aquí los colores de las cuevas también son pura estética. ¿Vale? Que sea negra, morada, dorada, no implica que tenga que ir en un sitio o en otro. Exacto. Aunque esta sea rosa, podemos poner aquí una cueva amarilla, morada, negra o del color que queramos. Con los cuadros, vamos, básicamente. Esto me lo llevo. Hay un porrón de cartas. Hay un porrón de cartas, sí. Vale, pues te doy tres igual. Vale. Y esto sería el inicio de la partida. De forma que tenemos siempre aquí tres dragones, tres cuevas y al final de cada turno de cada jugador se van reponiendo si ha hecho falta. Eso es. Vale. Y ahora, comienzo de la partida. Empezamos con tres cartas de dragón y tres cartas de cueva. De estas, al igual que en el Winspan, nos tenemos que quedar solo con cuatro. Cuatro en combinación que queramos. Efectivamente. Vale. Podemos quedar tres y uno o dos y dos. Vale. Pues yo miro... Vamos a ver qué tenemos. Dependiendo de, acuérdate, hay cuatro rondas y se va a puntuar. En la primera por recursos almacenados en tu tablero. Vale. En la segunda por huevos en tu tablero. Vale. En la tercera por dragones tímidos en tu tablero. Vale. Y en la cuarta por dragones grandes en tu tablero. Vale. Vale. Perfecto. Pues ya sabiendo eso, a tirar. Vale. Y en el tablero de gremio lo que vamos a ir haciendo es colocar cubitos. O sea, bueno, explicamos mejor el juego, ¿vale? ¿Sí? Sí. Vale. Repartimos estas cartas, ¿vale? Nos quedamos con la distribución inicial que queramos. Además nos vamos a quedar con tres recursos que queramos también. Según las cartas que tengamos, ¿vale? Y como decimos, va a ir en rondas y en cada ronda turnos. Los turnos que hemos comentado, acciones, una, otra, una, otra, hasta que los dos pasemos. ¿Vale? ¿Qué acciones tenemos? Las acciones que tenemos aquí, tenemos hasta cinco acciones, aunque tres de ellas son iguales. La primera acción va a ser excavar. Excavar va a ser una de las cartas que tengamos en la mesa de las de cueva, de estas cuadraditas. La bajaremos a la zona que queramos de nuestro tablero. Para excavar tendremos que pagar el coste que va a ser una moneda más lo que indique la columna. Que la primera ya viene excavada por defecto. Esta, esta y esta podremos poner por defecto. Aquí podremos excavar sin pagar ningún coste y aquí ya tendremos que pagar el coste adicional, quiero decir, ¿vale? Sí, eso es. Esa sería la primera acción. Entonces, una vez que la hemos puesto, pues pasaría el turno al siguiente jugador. Otra opción que tenemos de acción, tenemos la de atraer dragones a nuestras cuevas. Como hemos dicho, somos dracólogos, estamos excavando y queremos... Dracólogos. Dracólogos. Me encanta. Y queremos que los dragones vengan a nuestras cuevas porque les estamos llamando para tenerlos ahí, ¿vale? Entonces, esos dragones que vamos a traer son los que tenemos en la mano. Va a ser la acción similar que tendríamos en Winspan de bajar una. Pues aquí bajaríamos un dragón de la mano. Con la peculiaridad de que no podemos bajar un dragón a un sitio que no tenga una cueva por defecto. Es decir, ahora mismo podríamos bajar un dragón a cualquiera de estas cuevas, pero no por aquí. Además de que siempre tenemos que ir izquierda a derecha para colocar tanto dragones como cuevas. Sí, eso es Winspan total. Eso es. Pero una vez que tengamos aquí dragones, no podemos poner aquí dragones si no tenemos una carta de cueva, ¿vale? Entonces, la acción de atraer sería igual. Pagando la moneda más lo indicado en la carta. Que como hemos dicho, es un recurso o recursos los que ponga. Normalmente es moneda más alimentos. Efectivamente. Pues este, por ejemplo, moneda y dos oros. Exacto. Una moneda, dos oros. Aparte de la moneda que tienes que pagar de por sí. Entonces, para poder jugar este, pues dos monedas y dos oros. Exacto. Entonces, adiós. ¡Uy, guau! Tenemos un nuevo seguidor. Muy buenas. Muchísimas gracias. Muy buenas. Llegas a tiempo. Sí. Entonces, llevamos dos acciones, que son excavar y atraer. Y luego están las tres de explorar, que son tres acciones, pero realmente es la misma. Es realmente la misma. No sé por qué lo dicen tres acciones. Yo además, cuando leía la esta, cuando exploras la cueva carmesí, y yo, ojo, ¿qué pasará cuando sea la dorada? Totalmente distinto. Y dice, la dorada es igual que la carmesí, pero en la dorada. Gracias. Sí, además, que yo no sé si pasa, pero en el libro que me he llegado en español, te están poniendo... Siempre que no indique lo contrario, siempre que no indique lo contrario, está todo el rato con la frase, siempre que no indique lo contrario. Sí, debe ser que hay cartas que te hacen saltarte las reglas generales. Eso es. Entonces, explorar, por regla general, va a ser venir a una de las cuevas que tengamos, la de arriba, la de abajo, la de medio y la de abajo, y pagar el coste indicado, ¿vale? Te viene aquí el coste que tenemos que pagar para hacer cada una de las exploraciones. Sí, hay hasta tres. Eso es. Vamos a poder hacer tres exploraciones en esta cueva, tres en esta y tres en esta en cada ronda. Porque ya nos quedamos sin moneda. Si te dan las monedas, claro. Si te dan las monedas, claro. Entonces, pues eso, pagando el coste, que en principio será una moneda, luego una moneda y un huevo, y luego una moneda y dos huevos, podremos comenzar con nuestro explorador, venir aquí, y empezar a activar los recursos y las habilidades de las aves que tengamos sobre la mesa y de la cueva. Aves dragones, ¿no? De los, ¿cómo se llamaban? Guivernos, que me lo he olvidado. Vale. Son guivernos. Perdonad. Vale, entonces, al contrario que ocurre con el Winspan, que vamos activando de derecha a izquierda, según la acción, aquí vamos a ir activando de izquierda a derecha. Es decir, estamos en una cueva, pues tendremos que entrar, no vamos a salir si no hemos entrado. Correcto. ¿Vale? Entonces, como siempre decimos, la lógica en los juegos. La lógica, o sea, es que es brutal. Entonces, vamos a ir con nuestro explorador, explorando, siempre y cuando no tengamos una señal de prohibido o estopo, o como lo quieras ver. ¿Vale? Entonces, vamos a activar lo de la cueva, lo del dragón, lo de la cueva, lo del dragón, lo de la cueva, hasta que veamos el primer simbolito que te dice que te pagues. ¿Vale? Pero como decimos, esto lo puedes hacer en esta cueva, en esta o en esta. Ya ahí depende de las habilidades que tenga cada carta, como quieras combinar las acciones y lo que quieras ganar en esa ronda. Y que en la misma ronda has podido hacer la primera incursión, has cobrado todos estos recursos, luego a lo mejor aquí has metido otro dragón y luego vuelves a explorar. Y si llegas a ese dragón otra vez y tiene algún tipo de beneficio al momento de pasarlo, pues lo cobras en ese momento. Entonces, lo que yo pensaba mientras leía el reglamento, porque no tienes el detalle tan claro del tablero, que lo estoy viendo ahora, es ¿y cómo consigo yo cartas? Vale, pues esto es un poquito también como el Winspan. La primera, en la cueva, sí que te va dando recursos, ¿vale? Aquí te va dando recursos, aquí te da un avance en el gremio y aquí recursos y huevos. Sí, pero ahí tienes cartas. La segunda te va a dar cartas y la tercera te va a dar cartas de las de cueva. Sí, sí, son exactamente iguales, porque esta es la de recursos de Winspan, estas son las cartas de ave y estas son las cartas de objetivo. De objetivo, exacto. Eso es. Entonces, pues para que veáis que está todo aquí metido en el tablerito y muy especificado. ¿Me dejo algo así de momento? Yo creo que de cómo funciona el turno de un jugador, nada. Vale, entonces, lo que hay distinto sería, digamos, aquel tablerito. Sí, el gremio de los dragones. Entonces, cada vez que pasemos por una casillita que te diga activar algo del gremio o el simbolito del gremio, vamos a venir aquí, tendremos esta lositita que ahora la leemos, y vamos a lanzar nuestro marcador en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Llevándonos los recursos que vengan abajo indicados. Por donde pases o en el que termines. Eso es, si avanzásemos tres pasos, pues hacemos uno, dos y tres, nos llevamos un huevo, un recurso de carne y una carta, ¿vale? Eso es. Cada vez que pasemos por la casilla de arriba o la casilla de abajo, que son las que están en marrón, vamos a poner uno de nuestros cuatro cubitos. ¡Oh! ¡Uno de nuestros cuatro cubitos! Muy bien, muy bien tirado. Muy bien Stonmeyer, muy bien Stonmeyer, siempre pensando en nosotros. Vale, pues vamos a poner uno de nuestros cuatro cubitos aquí, para activar las habilidades, ¿vale? Que por ejemplo, en este caso va a ser pagar un recurso y luego excava sin coste un espacio con una cueva de tu mano o del despliegue, ¿vale? Eso es. Entonces vamos a ir poniéndolas poner y al final de la partida vamos a puntuar según los cubitos que hayamos puesto. Eso la verdad es que no sé cómo irán. Sí, el que más cubitos haya puesto se llevará a seis, eso es. Vale, y aquí puede haber todos los que sea. Claro, aquí todos los que tú. En cada cuadradito solo puede haber un cubito, con lo cual, tenemos ocho cubitos, va a haber pelea. Sí, va a haber pelea. Mucho que te diga que el juego es muy amigable, pero mentira. Bueno, te dice que, por ejemplo, la puntuación de ronda sí que es amistosa, porque si hay empate en alguna posición, se comparte los puntos y además el siguiente no se salta dos posiciones, se queda con la siguiente. Eso es. ¿Vale? Pero aquí de amistoso va a haber poco. Eso es. ¿Qué consideramos recurso? Que es muy importante, ¿vale? Cuando sale lo de recurso, pues son estos cuatro que están aquí, ¿vale? Eso es. No entran monedas. Es decir, oro, leche, las amatistas o no cristales. Estos son cristales. Los cristales y la carne. Esos son los cuatro recursos del juego. Vale. ¿Vale? Dejamos aquí la moneda para que se vea el distinto. Vale, huevos y monedas es otra cosa. Eso es. Y yo creo que quedaría que al final de la ronda puntuamos esto, ¿vale? A la hora de puntuar, por lo que hicimos, llevamos uno de nuestros cubitos aquí, según hayamos quedado primero o segundo. Si no tenemos ni siquiera algo de lo que ponga, quedas último, ¿vale? En este caso, pues dragones tímidos en tu tablero, si ni siquiera tienes uno, pues al cero. Claro, dice, yo como sé que tú tienes muchos, no me he quedado ni uno. Bueno, da igual, me voy a la siguiente porque voy a puntuar los segundos. No, pues al menos tienes que tener, ¿vale? Algo de presencia. Luego, importante también, al final de cada turno de jugador se repone esto, ¿vale? Entre medias no se van a reponer. Y además, después de terminar tu turno, que no la ronda, tienes que tener siempre nueve recursos límite. Es decir, de esto combinado, nueve. Nueve monedas. Y nueve cartas entre los dos tipos. Eso es. ¿Vale? Entonces, que sí, que en algún momento yo creo que te podrás empezar a llenar de cosas, pero tienes que ir solo. Pero que no te pases, ¿no? Eso es. Y además de esto, lo que hemos dicho ya al principio, al principio de cada ronda, pues reiniciaremos monedas porque si no, no vamos a poner acciones. Bueno, te pone que podrías pasar, te podrías guardar, pero que monedas que no usas son acciones que no haces. A no ser que no tengas recursos para hacer acciones, aparte de la moneda, pues en principio te va a convencer. Sí, o que los dragones que tengas sean muy caros o no tengas, sí. Eso es. Vale. Entonces, pues eso sería básicamente, ¿no? Ya está, ¿no? Creo que no nos hemos dejado así nada. Vale. De todas formas, como decimos, venimos sin saber, con lo cual, pues iremos viendo y aprendiendo sobre la marcha. Pues venga, primer jugador, ala o escamas, ¿qué quieres? Ala. 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 Pues escamas. Pues empiezas. Pues empiezo. Venga, pues empezamos. Me imagino en un partido de fútbol. Ala o escamas. Ala o escamas. Hombre, pues como si te dicen cara o cruz. Sí, sí. Es lo mismo. Está muy bien. O, ¿cómo es? Es Head of Tail, ¿no? Sí. En inglés. Sí. Pues eso. Cabeza o cola. Pues empiezo, venga. Pues no sé cómo empezar. Tienes elegido. Ah, vale, que no has elegido. Si no te has elegido recursos todavía. Es verdad. De las tres cartas que ha repartido Rubén, de estas y de estas, de dragones y de cueva, nos hemos tenido que quedar con cuatro en el orden, o sea, en la combinación que hayamos querido. Yo me he quedado con dos y dos, así en el equilibrio. Y luego, tenemos que elegir tres recursos cuáles queramos, ¿vale? De, como decimos, de esos cuatro. En la combinación también que queramos. Obviamente, pues yo me lo voy a coger en la combinación que más me interesa. Eso es. Lo dejarte, lo vamos a dejar aquí para que no se mezclen las cartas y podamos verlas todas. Así que voy a quedarme con un cristal, oro y una carne, ¿vale? Y estos recursos para mí. Yo me voy a quedar con estos tres. Dos de oro y un cristal. Vale. Pues entonces empiezo yo, ¿no? Dale. Pues dale. Eso dice. Ok. Bueno, ha visto hasta aquí, todo claro, cualquier duda nos va a ir diciendo, ¿vale? Todo claro. Pues venga, empiezo yo. Bueno, voy a utilizar mi primera acción en pagar una moneda. La dejo por aquí en el medio. No, te dice que lo vayas indicando encima. Por ejemplo, si vas a hacer una acción de explorar, te la pongas aquí encima para saber que has explorado tres veces. Sí. Si vas a poner de las otras, que la vayas poniendo por aquí para saber que te ha gastado los seis. Vale, pues venga. Pues pongo ahí. Más el coste de la columna, que la primera es cero. Así que me bajo aquí y al ponerla me dice que gano una carta de dragón y aumento uno allí. Oye, tú ya has empezado allá abajo, ¿eh? Claro, porque estás explicando, entonces el beneficio de explicar. Vale. Te llevas un huevito. Me llevo un huevo. Perfecto. Que como no tengo dos dragones, por lo acumulo aquí, que no lo hemos dicho, que esto es diferente también de Wispam, que tenemos un espacio inicial de dos huevitos. Y ya aprovechando esto, que el tablero está muy bien hecho. Sí. Tenemos aquí que en cualquier momento de nuestro turno podemos cambiar dos recursos cualesquiera por un recurso cualquiera. Es decir, dos de estos por uno de estos y que sea. En este momento que nos dé la gana, ¿no? Vale. Vale. ¿Y qué carta de dragón me quedo? Pues esta, que es tímido. Bueno, que en algún momento luego me vendrá bien. Sí, claro que vendrá bien. Así que, yo termino mi turno. Te toca. Repongo, ¿no? Repon. Tu, cu, tu. Vale. Pues no te lo vas a creer, ¿eh? ¿Pero? Pero, voy a hacer esto. Vale. Aquí. Lo metemos aquí. Pago mi monedinchi. Y como es la primera, pues no voy a hacer nada. Me llevo un avance con mi huevo. Perfecto. Todo nuevo, ¿eh? Todo distinto. ¿Por qué lo pones ahí, no allí? Ah, que yo lo he puesto aquí entonces. Estaba mal. Ahí. Sí, sí. La primera está excavada. Claro, la primera está excavada. Ok. Sí, aunque se ve un poquito... Sí, se ve un poco regulinchi. Sí, que es un poco disperso. O sea, esta está excavada y esta no. Perfecto. Tiene aquí la marquita cuadrada. De la carta. Sí, sí, sí. Pero sí que es cierto que es un poco difícil de ver. Y me voy a llevar una carta. Ojo. Ojo para ojo. Ojo, ojo. Ojo que esos son buenos. Eso es maravilla, ¿eh? Eso es... O sea, que has hecho lo mismo que yo. Sí, es lo que te he dicho. Cuando lo estabas haciendo, digo, uy, qué guay. Madre mía. Perfecto. Te tocaría. He gastado una monedita. Ok. Pues voy a usar otra moneda para volver a bajar. Donde preguntaban si habíamos pillado los recursos iniciales. Sí los hemos pillado. No sé si lo han preguntado. Mucho, la verdad. Sí, yo he pillado estos tres. Sí. Yo los dos de oro y el cristalito. ¿Vale? Cristal, oro, carne. Los dejamos aquí al lado. No sé si se ven. Sí, más o menos. Yo los tengo por aquí con las monedas. Sí, los podemos. ¿Vale? Lo he dicho. He pagado otra moneda para hacer otra excavación y ahora me voy abajo. ¿Vale? ¿Me voy abajo o me voy arriba? A ver. Que voy a jugar luego. Sí, me voy abajo. No, venga, me voy arriba. Muy bien. Me voy arriba, voy a pagar un huevo y así ya dejo espacio. Voy a pagar un huevo. Y me llevo una moneda. Muy bien. Así que, listo. Perfecto. ¿Ponemos ahí? Sí. Bueno, eso es de la... Sí, de la mía. Sí, verdad. No la quería. No iba a hacer nada con él. Vale. Esa, joder, nos estamos calcando. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer esta, aunque en otro sitio. Vale. ¿Qué es? Poner esta cuevecita aquí. O sea, que nos hemos quedado aproximadamente con lo mismo. Con una moneda. Y esta carta, pues me va a dar una moneda. Vale. Me toca, ¿no? Exacto. Ok, pues... Ahora ya va a empezar a gastar cositas, ¿eh? Ahora hay que empezar a... Venga, voy a hacer el pago de una moneda y voy a traer un dragón. Vale. Así que mi primer dragón, no te lo vas a creer, pero utiliza los tres elementos que me he cogido. Muy bien. Así que... Dragonaco. Puede bajar en cualquier sitio, así que lo bajo aquí. Y me pide, pues, estos tres. Cristal, oro y carne. Así que ahí se quedan. Ahí se quedan. ¿Qué te dice? Y nada, me da puntos al final de la partida. O sea, tú ya quieres ir ganando. Me da cuatro puntos al final de la partida, si hay otro dragón amable en la misma columna. Ah, dragones amables. Sí. Muy bien. Perfecto. Pues yo voy a, voy a, voy a, voy a... A traer un dragón. Pagando la monedita. Pagando el oro que me pide. Ajá. Y ya está bien. Porque ya he hecho. No me dejo nada, ¿no? No. Vale. Te tocaría. Ok. Pues como apenas tengo recursos... Te va a tocar... Me va a tocar explorar. Escarbar. Me va a tocar explorar. Así que nada. Pues voy a explorar. Para explorar pago mi primera moneda. Me voy a esta cueva. Y me vengo aquí. Obtengo un recurso. Que voy a coger... ¿Qué voy a coger? Voy a coger carne. Venga. Cojo carne. Paso por aquí encima. No tiene nada. Llego hasta aquí. Se mueve aquello. Me da otra carne. Me cojo la carne. Y he terminado. Y al terminar, pues... Vuelve al campamento base. Campamento base. A descanse. Vale. Perfecto. Pues yo voy a explorar. Vale. Me voy a venir aquí. ¿Te estás calcando? No, no. No quería explorar. ¿Te estás calcando? Ah, vale, vale. Es que me has confundido. ¿Qué te voy a confundir? Me has confundido. Es que además hemos jugado un amable los dos. Sí. Muy bien. Voy a jugar este dragoncico. Otro oro. Otro oro. Muy bien. Era un cristalico. Vale. Entonces, tengo que pagar la moneda, los dos recursos que ya tenía, y un juego este, que me va a dar puntitos a final de ronda. Más que puntitos, lo que me va a dar es que si pago una carta de las de cueva, puedo robar hasta tres cartas del mazo y quedarme con una, descartar una y solo apago otra. Así que... Y así te has quedado. Ciclando. Muy bien. Vale, pues yo voy a pagar otra monedita, otro huevo, y me vuelvo aquí a explorar, que me ha gustado. Me cojo un recurso cualquiera, así que me voy a coger, pues, un... ¿Qué tengo el huevo ahí? Sí, el oro está muy lejos, así que me cojo oro. Me cojo uno de oro, me vengo aquí, aumento el S, me pillo una carta. Coge. La carta entiendo que puede ser de esas. O esta. O la de allí. La que quieras. Efectivamente. Pues me voy a coger esta. Vale. Y paso por aquí... Ah, no, no puedo pasar porque me quedo ahí. Ahí te verás, porque está el primer huevo, como no lo hemos tapado... Por esto, pues, me vuelvo al campamento base. Vale, pues le pongo cartita. El huevo lo dejo aquí, lo pongo aquí o lo dejo aquí mientras... ¿Es el que has descartado por la acción? Sí, estaba poniéndolo aquí. Para hacerlo, como quieras. Lo descarto. Lo que te dices que al final de la ronda luego ya todo eso lo descartes. Sí, 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 entendido. Vale. Pues ahora sí, ahora sí voy a explorar, ¿vale? Entonces voy a venir aquí, a la cueva Walda. 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 Walda, Heralda, Falda. Venimos aquí, me cojo una cartita. Y esa cartita va a ser... A ver cuál era. Vale. En esta hay recursos almacenados en totalero. Con igual, de momento... Me está gustando. De momento da igual. Bueno, me gustaba Winspan mucho, pues es raro que no me guste. Entonces, por aquí, como paso por aquí, cojo otra carta. Vale. Y ahora voy a hacer nada de esta nueva. Uy, esa va a ser difícil. Esa la va... Venga, pues esta, por si acaso. Venga. Vale. Vengo aquí. Si no te hubiera gustado ninguna, podrías haber ido a algún mazo de robo, ¿no? Sí, exacto. Cojo una carnecilla. Coge chicha. Vengo aquí, que esto es a final de ronda. Vengo aquí y cojo carne. Digo carne, no carta. No, carta. Te voy a coger la que tú me has dicho. Vale. ¿Y tienes ya cuatro? Y me he quedado tan pancho. Vale. Ahora reponemos. Ok. Tiquiti y tiquiti. Pues venga, yo me voy a traer otra vez. Así que pago uno y el coste. El coste son dos carnes. Vale. Tiene que ir arriba puesto. Pago dos carnes. Y lo pongo aquí. Y entonces me dice que si pago otro recurso cualquiera, para colocar otro dragón sin coste de mi mano. Bueno. Vale. Lo pone ahí bien, ¿no? Para un recurso para colocar sin coste otro dragón de tu mano. Así que pongo este y me voy a bajar este dragón algo. Ojo, ese es tochete ya, ¿eh? Cata clan. Otro dragón grande. Muy bien. Y ya está. Perfecto. Pues ahora lo que voy a hacer yo es atraer otro dragón. Y en este caso voy a traer uno de los que acabo de coger, que es este, que me sale gratuito. Gratuito. No te pide nada. Nada más que la moneda. Es que está muy delgado. Vale. Está muy delgadito. No necesita comer. Es pequeño. Eso es. Te punto a dos. Eso es. Y coge un huevito. Eso es. Vale. Y trae ese té. Perfecto. Pues... Vale. Pues nada. Pues me toca, ¿no? Sí. Pues como no tengo cuevas, me voy a venir aquí a explorar aquí abajo y me vengo aquí que me deja coger una cuevecita, ¿no? Exacto. Así que voy a coger una cuevecita. Me da cualquiera, igual cualquiera de estas dos. Así que pillo esta. Vale. Reponemos... Y me he quedado sin monedas. Cuevas. Repongo cuevas que las tengo yo por aquí. Perfecto. Venga. El dragón gratuito que bajaste no se activa si tuviese algún dragón. Vamos a ver. No se activa si tuviese algo... No se activa si tuviese al bajar dragón. Ah, sí. Sí, sí. Tiene habilidad al bajar. Sí, claro. Lo que pasa es que tiene habilidad de... Es de final de la partida. Habilidad, sí, sí. Sí, perdón. No estaba entendiendo. Claro, claro. Si al final es ejecutar lo que ponga. Eso es. La carta tiene las habilidades. Sí, sí. Como tú la hayas bajado, ya es otra cosa. Vale. Yo voy a hacer lo mismo que tú porque estoy sin... De hecho, la que tenía al bajar era la mía. Yo sí que tenía al bajar, pues pagar un recurso justo en ese momento. Vale. Y sí, sí. Podrías ir combando perfectamente. Es la idea, de hecho. Sí. La idea es cuanto más combes, mejor. O sea, yo de hecho al final esto es un minicombo, ¿no? El bajar y bajar otro dragón más o menos gratis. Sí. Perfecto. Pues hemos terminado. Yo no tengo monedas, tú no tienes monedas. Así que finiquitado, ¿no? Finiquitado. Ok. Pues creo que el de recursos almacenados en el tablero se lo va a llevar... Perry. Perry, ¿no? Vale. Pues cero. Si es que a mí no me ha salido nada de almacenar. No, a mí tampoco. Vale. Así que nada. Pues es difícil. Vale, ahora de la de final de ronda. Como estabas tú primero, pues dale. ¿Tenías alguna de final de ronda? Eh, no. La que tengo es de final de la partida. Vale. Yo tengo una de final de ronda que dice que puedo pagar una carta de cueva. ¿Que no tienes? ¿O sí? Ah, sí, tienes. Muy bien. Esta última. Ah, que la última acción. O sea, que me has ido copiando todo el rato. Exacto. Entonces voy a pagarla. Vale. Te quitas esa. Y me llevo tres cartas de dragón. Que van a ser... No, te dice roba. Entonces robar es de aquí. Porque de hecho estas se quitan al final de la ronda y aparecen nuevas. Claro, pero se quitarían, entiendo que después. ¿Después de qué? Sí, al finalizar la ronda. Claro, pero si en algún momento te pusiese coger alguna carta, ¿se cogerían de ahora o ya de las nuevas? No, entiendo que de ahora. De las que queden ahí. Por eso sería justo después de activar la salida. Sí, pero que no tenemos nada de habilidad. No, yo no tengo nada más. Esta era la última. Pues ahora, las quito por aquí y sacamos tres nuevas. Vale, pues me voy a quedar con... Me voy a quedar con esta. ¿Y qué es? ¿Te quedas una? Me quedo con una. Descartas otra y una la solapa de abajo de ese dragón. Eso es. Vale. Descarto esta y esta mismo pues la solapo aquí. Y menudo montón de cartas que se están montando. La de la cueva, la del dragón, la del solape... Vale. Recordamos que como Winspan, igual, las cartas de dragón que vayamos solapando debajo no cuentan como dragones. Exacto. Vale, a la hora de tener en cuenta tipos de dragón o huevos, capacidad, puntuación y demás. Cuenta como puntos al final de la partida. Cuenta como puntos al final de la partida, pero no como dragones ni como cualquier cosa que te pueda contabilizar para tus habilidades. No hemos contado la puntuación final, pero bueno, al final es muy básico. Sí, luego lo decimos. Como la otra, o así. Vale. Entonces, eso ya está. ¿Esto lo has repuesto? Sí, he puesto esas. Te paso jugador inicial. ¡Uh! ¡Qué tensión! Y ronda dos, ¿no? Pues ya está. Pues hasta aquí, ¿cómo lo veis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Vale, como empezamos el principio de ronda, que te lo pone aquí bastante clarito. Bueno, pues otras seis monedas y un huevito. Y un huevito. Bueno, las monedas que las tengo por aquí. Dos, cuatro, seis. Bueno, yo me descarto de una vez. Y esta la devuelvo por aquí. Justo. Vale. Y un huevito que va a ir... Ahora ya lo podemos poner en los dragones. Mira, yo me voy a llevar este dragón. Este negro que mola. Así que, pues, se lo voy a poner a este dragóncete. Venga, pues vamos a ponerlo aquí. Se lo voy a poner al travieso. ¡Al traviesote! Muy bien. Vale. Pues me he cologido las cartas y me las he puesto al revés. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser una acción loser de donde, allí donde los haya. ¿Acción loser? Sí, porque, claro, me ha venido súper bien la carta para coger más cartas. Pero te has quedado sin... Pero me he quedado sin esto. Correcto. Ah, pues me voy a poner esta. Muy chula, ¿no? Sigo con las dudas. El dragón gratuito no paga los recursos, pero el coste de la columna tampoco, sí. Sí, pero como esta columna no tiene... Claro, claro, no es que sea gratuito. Es que no tiene coste de recursos el propio dragón. Claro, o sea, meter aquí en esta columna es gratis. Meter en esta columna es gratis, pero a partir de aquí sí que tiene... De hecho, sí que hay algunas cartas que te dicen que coloques un dragón de forma gratuita. Eso es. Y ahí sí que ni pagas el recurso... De hecho, lo has hecho tú. Ah, no, gratuito no. Has puesto un recurso que no tenía por qué ser. Claro, claro, que me dice paga para colocar sin coste otro dragón en tu mano. Entonces, ese sin coste, ese gratuito, sí que es... No mires ni los recursos del dragón, ni la moneda, ni los recursos que te pida la columna. Solo paga el recurso que te pide aquí por la vida. Eso es. Eso es. Vale. Pero en este caso este dragón que ha bajado Rubén no es gratuito. Es simplemente que no tiene un coste en recursos. Eso es. Vale. Me toca, ¿no? Dale. Pues no sé qué hacer, la verdad. Esto hay que reponerlo. Le pongo por aquí. Vale. ¿A qué vamos en esta ronda? Ah, huevos. Huevos en el tablero. A ver quién tiene más huevos. Así que como vamos a huevos en el tablero, pues mira, me bajo a Cueva, aquí. Sí, porque esa ya la tenía. Sí, esta ya la tenía. Y pongo tres huevos. Vale. ¡Oiga! Tenemos un nuevo seguidor, Dream... Eh, se me ha olvidado. Me he quedado ahí pilladísimo. Se me ha... O sea, me he quedado, eh... Dream Young Boy. Dream Young Boy. Muy buenas. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido. O bienvenida, que siempre digo bienvenido y no sé por qué. Sí, o sea, siempre decimos eso, la verdad. Eh, eh, ahora no me lo cambies. Ahora me ha puesto Dreamy. Dream Young Boy. ¡Wow! Te estás haciendo el lío. No, no, no. Yo lo leo. Dream Young Boy. Vale. Tres huevos. Uno por aquí. Voy a hacer ecuánime. Otro por aquí. Y otro por aquí. Muy bien. Vale. ¿Uno he pagado a uno? No he pagado mi monedita, ¿vale? Vamos a pagar. Paga, paga. Así que pago aquí. Esos huevecillos están ahí porque lo gastas. Estos... No, se han caído ahora. Ah, se han caído, vale. Se han caído. Vale. Son huevos caídos. Huevos rotos. Sí. Vale. Pues me toca. Me toca, me toca. Pues lo que voy a hacer va a ser excavar. Y como sigue siendo gratis porque aquí no me pide más recursos, voy a poner esto. De momento sí. En este lo que me dice es que me lleve otra carta de excavación y avanzar aquí. Vale. Al avanzar ahí me llevo una carta de dragón. Y esa carta de dragón va a ser esta. Porque me dice que excave sin coste. Muy bien. Y ya estaría. Ya está. Pues pongo por aquí cueva y tú pon dragón. Yo pongo dragón. Y yo pongo dragón. Vale. Yo estoy a punto de quedarme sin cartas, ¿sabes? Yo cartas tengo a pagar y tomar. Así que voy a hacer una exploración. Me voy a venir aquí y obtengo un recurso. Va a ser una carne. Me voy a venir aquí que va a ser aumentar allí y me cojo una cueva. Coge cuevecilla. Así que la cueva va a ser... La cueva de las maravillas. O sea, me mola mucho la capa adicional de tener que primero excavar para luego ponerla a ver. Sí. Vale, me voy a quedar con esta. Eso de momento nos reponemos por si pasa algo. Avanzo por aquí. No tengo nada de tal. Otro recursito. Me dice que coja un recurso que me haría a mí la gana. Así que me voy a coger el oro. Muy bien. Y sigo avanzando. Paso por encima de la carta que me dice que robo una del mazo. Ahí sí. Y puedo sublaparlo bajo este dragón. ¿El mazo? Sí. ¿Qué mazo quieres? Igual, si lo voy a poner debajo. O sea, me da igual. No, pero no sé. Así que la pongo por aquí debajo. Sigo avanzando y pongo un huevo. Muy bien. Así que por seguir intentando ser ecuánime, lo pongo ahí. Vale. Y ahora ya me encuentro con el stop y me vuelvo. Oye, esta exploración... De huevo va bien, ¿no? Ha ido bien. A huevo lo pido. Esta exploración ha ido bien. Vale. Perfecto. Pues ahora voy yo. Y voy a atraer a un dragoncillo. Que voy a pagar una moneda más lo que me indica aquí, que es otra moneda. Espera, es que te voy a poner esto por aquí, que no lo puse. Y la carne. Y la moneda, pues la pago aquí, por ejemplo. Y la del dragón. ¿Vale? Vale. Que son puntos al final de la partida. Y ya estaría. Ok. Te toca. Pues venga, me voy otra vez a excavar. Voy a excavar una segunda cueva. Y que al ponerla me dice que puedo coger una cueva. Que voy a coger esta. Y avanzo allí. Vale. Así que al avanzar por allí me cojo un cristal. Da mucho juego los toques de huevo, sí. Sí. Sí, de hecho la partida te dice que empiezas con un solo huevo. Sí. Es difícil, eh. O sea, cuidado. Bueno, es difícil, depende de quién juegue la partida. Depende de quién juegue, claro. Claro, si le solo preguntas a Jesús y Lundiubrique, pues a lo mejor puede empezar fácil. Un saludo para Jesús. Me está la gente. Vale. Yo he terminado. Creo. Yo he hecho dos acciones. Tú también. Sí, ¿no? Vale. Yo he hecho dos acciones y lo que pasa es que me ha costado una moneda más. No, yo he hecho tres. Tres, ¿no? Sí, que yo tengo aquí la de exploración. Dos excavaciones y una exploración. Yo he hecho una, dos y tres. Efectivamente. Correcto. Pues continúas. Dale, dale, dale. Lo que voy a hacer ahora mismo va a ser otra excavación. Y voy a poner, a ver, ya lo que indique, más un huevo para excavar, ¿vale? Te hace falta más un huevo para excavar. Me hace falta un huevo más para excavar. Sí, la verdad que da... Lo voy a tener aquí. Reponme la carta, por si de... Te repongo la carta, perdona. Que estaba yo todavía pensando en Jesulín. Sí. Ahí tienes. Vale. Uy. Entonces. Me voy a llevar esta, que acabas de sacar. Ok, bueno. Lo voy a reponer. Y me llevo dos huevillos. Muy bien. Pues va a ser uno rojo. Y terminas el turno por reponer. Me queda otro huevo. Sí, pero bueno, ya puedes poner. Sí. Vale. Pues lo voy poniendo por aquí. Ok. Lo malo de estos tableros, me pasa como en el Winsman. Ah, no, espera. Porque al excavar aquí he tenido que gastar un huevo. Sí. Y no lo he gastado, pero bueno, como tenía que reponer ahora dos, pues ya está. Vale, perfecto. Está bien, ¿no? Creo que sí. Ok. Creo que me lo he liado. Sí, porque tenía solo un huevo antes en el tablero. En el tablero. Ahora ya tengo un minuto. Sí. ¿Qué iba yo a decir? ¿Qué iba yo a decir? ¿Qué iba yo a decir? No sé qué iba a decir. Ah, lo de los cartones. Que me pasa con Winsman. Que están un poquito combados, un poquito, lo justo para que solo toque el centro, la mesa, y entonces bailen. Estén todo el rato girándose. Pero es algo que me flipa, porque cuando lo hemos sacado de la caja no lo estaba. No, yo creo que... Entonces, lo haces, ya está. Según lo abres, se comba. Y mira que son gruesos, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, el del gremio. O sea, el del gremio ha cogido ya una comba impresionante. Sí, sí, sí. Sigo, sigo. ¿Qué iba a hacer yo? Los tableros personales yo probé mejor. ¿Qué iba a hacer yo, Roder? No lo sé. Vale, iba a pagar, porque voy a traer un dragoncillo, y voy a poner aquí un dragoncito. ¿Vale? Así que pongo aquí a mi dragón, le pago la moneda que he pagado. Para los generatos nos pasa, sí, sí, sí. Carne. Estamos ahí todo el rato tocando la carta para que se quede en el centro y es imposible. Mira esto. Sí, sí, sí. He pagado carne y oro. La he colocado aquí que me lo permite. Y tienes habilidad de final. Y tengo habilidad de final de ronda. Eso es. ¿Vale? Y ya estaría, ¿no? Que ahora me dice que puedo almacenar recursos de mi reserva personal en este dragón. ¿Sabes? Ahora, que ya hemos pasado de recursos almacenados. A buenas horas. Ahora ya no me vale. Claro. Vale, pues ahora voy yo. Venga. Y voy a venir a explorar en mi última acción. Porque tu última acción, entonces yo algo no he hecho. No, tú has hecho una, pero además en una de las acciones que he tenido que hacer... Ah, en este dragón he tenido que parar una moneda. Ah, una moneda, vale. Digo, algo no he hecho, Rubén. Entonces, voy a ir cogiendo coxicas. Vale. Que va a ser oro. Vengo por aquí. Me dice que yo me peine. Vengo aquí. Avanzo. Avances. Uno, dos, tres. Coge cueva. Me cojo esta cueva. Avanzo por aquí. Nada. Y otro recurso. Que va a ser... Pues... Pues, 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 pues un cristal, ¿no? Va a ser un cristal. Pues vale. Y hasta luego. Hasta luego. Vale. Pues... Pues te quedan dos turnos. Dos turnos me quedan. Vale. Creo que el primero lo voy a gastar en explorar, pero básicamente por avanzar en el gremio y colocar mi primer cubito. Vale. Entonces, pago... Creo que voy a explorar aquí arriba porque me sale muchísimo mejor. Vale. Entonces, pago uno y uno. Sí, porque te da el sobra. Vale. Y entonces me vengo aquí, obtengo un recurso cualquiera. Y estaba yo mirando mi carta como si me fuese a decir algo, ¿sabes? Me encanta de... Va a ser súper importante lo que cojas. Nada. Pues me da igual qué recurso porque no tengo nada en la mano. Pues voy a coger carne porque parece que gran parte de los dragones piden carne. Quieren comer. Vale. Así que cojo carne, me vengo al siguiente escenario, paso allí, con lo cual pongo mi primer cubito y ¿qué dice? Pues aquí tienes las habilidades para elegir la que quieras. A ver. Pagas un recurso, luego excavas sin coste un espacio con una de tu mano o del despliegue. Del despliegue. Ojo, del despliegue sin... No, no está mal. Coloca un dragón de tu mano o del despliegue e ignora todos los costes de recursos. De recursos solo. Sí. O sea que si hay que pagar... Monedas tendrías que pagar. La moneda... O huevos. Y los huevos, ¿no? Sí. O aquí, si lo puedo poner aquí. ¿Hay dragones tochos? Sí, hay uno de seis. Buah, chaval. Hay uno de seis y uno de cinco, mediano. Pero hay uno grande. Pedazo de dragón. Ese me gusta. Pues me voy a quedar con ese, yo creo. Porque luego... Pero claro, sería ya mi última moneda. Y no podría hacer este. Bueno, la siguiente. Ya. Y luego tenemos aquí, fin de la partida. Obtén uno por cada coste... ¿En recursos? De los dragones de una de tus cuevas. Ojo. Ojo ahí, ¿eh? Coste en recursos. Nada, me voy a quedar con este. Soy de directo. Vale. Así que me quedo con este. Y lo voy a colocar aquí. ¿Vale? Vale, pues mientras tanto... Por aquí comentas... Ah, no, no. Aquí no puedo, aquí no puedo. Tiene que ser aquí. Tiene que tener... Sí, ahí sí puedo. Tiene que ser aquí. Ah, no, porque es de amarillo. Es amarillo. Entonces lo coloco aquí. ¿Vale? Lo que iba a decir es sin el coste. Como no tiene coste, pero sí pago la moneda, ¿no? Exacto. De atraerlo. Sí, porque recursos sí. Y entonces me he quedado sin eso, pero sigo avanzando por aquí. Cojo un recurso cualquiera. Así que voy a coger oro. Así tengo un poco de todo. Muy bien. Paso por aquí, robo del mazo y lo solvapo por debajo. Robo del mazo, lo solvapo por debajo. Parece un acertijo. Y ahora pues pillo un huevo. Tienes ahí un buen combo con esa exploración, ¿eh? Y pillo un huevo aquí. Y ya está. Y este se vuelve para el base. Y ya he terminado mis monedas. Vale. Así que listo. Pues listo. Antes de comenzar con el recuento de la ronda, estaban comentando por aquí que parece que las rondas como que son más rápidas. Que les da la sensación de que son más rápidas. Este le estaba diciendo. A ver, también es un juego ahora mismo a dos. Yo creo que en Wingspan... A ver, también es verdad que aquí tienes ahora mismo seis monedas. Yo creo que se asemeja más a la penúltima o última ronda de Wingspan. Claro, porque la primera son ocho... Claro, la primera tienes ocho acciones. Pero yo creo que esa última o penúltima que ya tienes cinco o seis acciones, ¿no? Se va a asemejar más durante el resto de la partida a este Wingspan. Además que aquí siempre decimos, pero intentamos ir un poco ágiles para que no... Sí, para que no sea... Y seguramente estemos haciendo cosas que no son las óptimas, pero para que veáis un poquito cómo funciona. Mira, nos han pasado la pantalla grande, qué bueno. Ahí estamos. Un saludo para la gente de la pantalla grande. Vale, perfecto. Pues nada, puntuación. ¿La puntuación te la llevas tú? La puntuación... Ah, sí. La de los huevos. Vale. Pues coloco uno de mis cubitos aquí arriba, ¿no? Ahí. ¿Vale? ¿De final de ronda tenías alguna cosa? No, empiezo yo, ¿no? Vale, pues pago una de estas para robar tres cartas que yo no sé si me interesa porque tengo cartas para aburrir. Ahí ya lo que tú quieras. O sea, no es obligatorio activarlas, ¿vale? Ni cuando pasas, ni demás. Te dice que al final siempre son ventajas, ¿no? Sí. Que tú verás. Pero sí. Y sí que es verdad que al final un poco también depende, pues eso, de cómo te salgan las cartas, de en qué momento las coges y demás, porque claro, si te puedes hacer un par de combos, pues está muy chulo. Pues sí, la verdad es que sí. Me da pena que no he podido coger la cueva. Porque esta cueva está guay, la de que te da un recurso de carne y de cristal, está muy chula. Bueno, pues sola apuesta, esta la descarto. Y esa te la quedas, ¿no? Y la voy a sola pagar, pues en este que es el que... ¿Alguna más? Yo no tengo más. Vale, yo tengo aquí que almaceno uno de estos en mi reserva, ¿vale? Así que lo voy a almacenar en este dragón. En este caso nos preguntan que si hay objetivos privados. No hay objetivos privados, por lo menos que hayamos leído hasta ahora. No sé si luego incluirá alguna variante adicional, pero creo que no. No, 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 no. No tiene. No es como el Winspan que sí que tiene esas cartitas verdes, de las hojas verdes que son tus objetivos. Mogollón de punticos. El de... Que además era si consigues... Hay varias escalas. Hay como varias escalas, ¿no? Sí. Y te dice además la probabilidad de que la consigas porque te da diferentes puntos y demás. Vale. Tenía aquí el de final de ronda, que me dice almacena uno de tus recursos en tu reserva en este dragón y si lo haces robas un dragón del mazo. ¿Vale? Del mazo. Del mazo. Ah, vale, del mazo. No sé, es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya está, pues robo de aquí y listo. Así al menos tengo un dragón en mano. Pues listo. Vale. Pues reseteamos, así que esto se va. Vale. Yo tengo aquí dos, cuatro, cinco y la que he pagado antes, seis. Volvemos a poner. Voy poniendo cartita yo también. Vale. Y lo que tú dices, seis monelitas por aquí, efectivamente. Y un huevito. Muy bien. Así que mi huevito se lo voy a poner a este dragón. Llegar a la mitad de la partida, te voy a decir que me está gustando mucho, la sensación me está gustando, pero también que no estoy jugando bien. Sí. Que no estoy colmando muy allá. Porque tú tienes ahí un combo muy tocho. Ya este de aquí arriba, ¿no? Cada vez que flores ahí arriba, me pules. Pero el juego está muy chulo. Pues me toca, ¿no? Dale. Venga. Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues, bueno, y luego tenemos aquí que al final de cada una de las columnas, ¿vale? De las tres cuevas, lo que tenemos es que en el momento en el que la tapemos con la cueva, aparte del poder que te da la cueva al jugarla, lo que tenemos es que podemos gastar hasta tres recursos y por cada recurso que gastemos, que los recursos en este caso se consideran estos cuatro o cualquiera de estas cartas, nos da una moneda. Que son, al final, pues, para poder hacer cambiar recursos por acciones, ¿no? Porque las monedas son acciones. Sí, en el tuyo te viene bien quitártelas. Vale, vale, vale. ¿Qué voy a coger yo aquí? Pues tengo pam, pam, pam. No tengo. ¿Por qué he usado el oro? ¿Por qué he usado el oro? Por lo bueno que es. Vale, pues no tengo, entonces, como no tengo, pues, solo apadé tu mano bajo un dragón a tu elección de esta columna. ¿Y qué más me da? Pues podría ser este mismo dragón, ¿no? Ah, bueno, pero es a lo mejor si tuviese otros poderes, ¿no?, de estos dragones. Vale, ¿y por ahí qué tenemos? Obtienes carne y tal, y hasta tres veces paga un recurso para obtener tres en el gremio. Uh, uh. Cada oponente puede hacer esto una vez. O sea, tú tres y el oponente una. Muy bien. Ahí vamos a timidos. Y ahora vamos a timidillos. Yo tengo uno al por mayor. Yo de momento tengo uno. Vale. Pues creo que voy a empezar explorando para coger cosas. Así que me vengo por aquí, cojo un recurso que va a ser el oro que gasté. Menuda cueva tienes ahí, ¿eh? Me vengo aquí, aumento y cojo un huevete. Este huevete, pues voy a ponérselo aquí, que solo coge uno. Me vengo aquí, cojo otro recurso que va a ser otra carne, que hay muchas carnes. Mucha carne en el asador. No ha salido todavía ningún bebesito. No. Son los únicos que nos piden leche y además creo que en el juego, al menos creo que ha sido entendido en el inglés, es que solo se pueden poner en las amatistas. Que solo son morados. Que la mayoría se van a poder poner. Que hay muy poquitos aquí. Eso es, que si necesitas un bebé arriba va a ser difícil encontrarlo, pero entiendo que lo habrá. Sí, pero que en los morados hay bastantes. Bastantes, entre comillas. Bastantes, que no hemos visto ninguno. Vale. Que también puede ser porque esté en el mazo que hemos barajado, que esté en el otro lado. Dame uno del mazo que lo voy a poner aquí abajo y pongo un huevo. Así que el huevito que voy a poner, pues aquí. Y estos están llenos. Pues me queda un huevo para poner solo. Muy bien. Vale. Pues te toca. Perfecto. Pues vamos a ver qué hacemos por aquí. Este viene para acá. Listo. Vamos a ver, es que este no me interesa. Vamos a poner este ahí porque ese sí me interesa. Vale. Voy a venir a excavar. Y voy a excavar con un huevo. Vale. Excavo la del huevo. Vale. Entonces aquí cojo una carta de estas. Me va a dar una carnezica. Vale. Y un recurso. Y ese recurso va a ser claramente oro. Oro. Muy bien. ¿Y ya? Y te tocaría. Ok. Pues repongo aquí las cuevas. Solapas dos del mazo bajo un dragón. A tu elección. Buah, chaval. Es que hay cositas muy ricas, ¿eh? Hay cositas muy ricas. Aquí no tengo cueva, claro. Aquí tampoco. Con lo cual todavía no puedo poner dragones. Pero podría poner una cueva. ¿Verdad? Cuevas siempre puedes excavar. Puedo poner una cueva. Siempre que tengas dinero inchi. Voy a poner una moneda. Venga, va. Así que... Me excavo aquí. Y me dice, obtengo un oro. Y pongo un huevo. Así que aquí. Y ya está. Perfecto. Pues vamos a venir. A traer un dragón cinchi. Y le voy a traer aquí. Que va a ser pagando un oro. Y listo. ¿Vale? Porque el huevo es para excavar. Así que, listo. Ok. Lo he hecho bien, ¿no? Sí. Vale. Ok. ¿Te tocaría? Pues me toca. Pues venga, voy a pagar un... Juego una moneda. Pago una carne y un cristal. Y voy a bajar al dragón oriental contrario. ¿Contrario? Sí. Contrario pone ahí, ¿no? Muy bien. Vale, lo pongo por aquí. Que es de arriba a abajo. He pagado el recurso. No tiene nada. Este es de a final de ronda. No hay que pagar huevos. O sea que estoy listo, ¿no? Perfecto. Vale. Pues listo. Me toca a mí. Estoy sin mano. O sea, me pasa... Sí, pero es que tienes un montón de recursos y un montón de huevos. Yo estoy con mucha mano, pero sin nada. Gracias por decirme que tengo un montón de huevos. Tienes muchos huevos, Robert. Vale. Voy a volver a traer un dragón. Y voy a traer a este. ¡Ay, cómo mola! Este no lo había visto. ¡Será fin mordedor! ¡Será fin mordedor! ¡Será fin mordedor! Este es el de la portada. Sí. El quiverno real. El quiverno. Vale. Entonces, este lo pongo aquí. Tengo que pagar estos dos recursos que tengo. Y he vuelto. Me he vuelto a quedar sin recursos. Ya estamos como siempre. Vale. Pues... ¿Qué quieres hacer, Rubén? No lo tengo claro. Ya, yo tampoco. No lo tengo claro. ¿Qué quieres hacer? Sea lo que sea, lo que quieres hacer, ando. Sí. Sí, voy a jugar dragones. Y es que no sé qué hacer tampoco. Voy a pagar una moneda para traer a otro dragón. Que como no me pide nada. Ah, bueno, además los huevos son solo para excavar, ¿no? Sí, los huevos yo creo que son para excavar. Vale. Tengo en la cabeza todo el rato, que es lo del... Esto me pide una moneda, una carne y un oro. Muy bien. Como estos. Vale, así que me bajo el espíritu moteado del claro. Claro, que me da también puntos al final de la partida. Muy bien. ¿Vale? A tope. Y ya está. Perfecto. Yo vuelvo a excavar y cojo este huevillo para gastarlo y excavo aquí. Entonces me llevo una carnejica y una carta que no sé si ese símbolo... Entiendo que puede ser de ahí, de ahí, ¿no? Sí, yo creo que. Uh-huh. Vale. Pues... Venga, al azar. Al azar. Buah, maravilla. Menuda castaña. Menuda castaña. Venga. ¿Me toca? Dale. Vale, pues con mi último turno voy a... Os olvidaste de pasar la ficha de ronda a la tercera. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias. Grache. El huevo no es para toda la columna, solo para excavar. Es solo para excavar. Solo para excavar, pero en esta columna. Huevo para excavar. Eso es, te lo pone aquí. Aquí un huevo para excavar y aquí dos huevos para excavar. Pero a la hora de pagar el dragón, no, el dragón solo es... Sí, de hecho, digamos que la... Sí, viene aquí. Viene aquí explicado todo. El coste para excavar es una moneda más lo indicado en la columna. El coste para atraer es una moneda más lo indicado en la carta del dragón. Exacto. ¿Vale? Mi último turno he dicho que me vengo a explorar la cueva de abajo, ¿vale? La matista. Así que me obtengo una por aquí abajo, que va a ser... Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Cuatro, cinco y seis. Uno, dos y tres. Es que está... Eso está muy bien. Yo me calmaré. Sí. Pero esto también está muy bien. Solapa dos del mazo bajo un dragón a tu elección. Son dos puntos. Y aquellos son... A ver, oro, monedas y tal. O sea, está guay. Pero bueno, está bien. Dale. Cojo este de aquí. Y voy a coger este de aquí también. ¿Vale? Luego me vengo... ¿Por qué he hecho esto? Ah, porque tenía dos cartas. Nada, que las he cogido del tirón. ¿Vale? Porque he hecho esta por aquí, que es una. Esta que avanza es una y me coge un oro. ¿Vale? Y esta por aquí, que es otra. ¿Vale? Por eso había cogido las dos. Que estaba yo mirando qué dos me iba a coger. Pues estas dos. Listo. Te repongo por aquí y te toca dos turnos finales, ¿no? ¿Tú ya has terminado? Sí. No me quedan monedas. Así que es todo tuyo. Porque usa una moneda para bajar a este dragón. Vale. Pues llegado a este momento... Llegado a este momento... No tengo claro qué puedo hacer. Estaría bien saber lo que puedo hacer, pero no puedo hacerlo. ¡Ay, madre! Vamos a intentar venir por aquí a explorar. Cogemos recursos. Vamos a coger este cristal. Aquí nada. Por aquí obtengo un avance por aquí. Un cristal. Uy, uy. Te estás poniendo de cristales a tope. Nada por aquí. Obtengo otra por aquí, que va a ser... ¿Otro cristal? Es que sería otra cosa. Me falta un recurso. Cago en la leche. Pues que ya tengo... Pues oro. Vale. Y me vuelvo. Y me quedaría una última acción. Último turno. Que va a ser... Tirorito, tirorito. O sea, está guay. Porque lo que tú dices, al final no es solo bajar los dragones o los pájaros como pasaban en Winspan, sino que además tienes que excavar primero. La restricción de... Bueno, los hábitats se sigue estando. Aunque me da la impresión de que son más gentiles, ¿no? Tiene como más variabilidad. Que en Winspan hay muchos de un solo hábitat. Sí. Y aquí como que... Hay bastantes de varios. La mayoría son de dos, incluso de tres. Con lo cual eso se agradece. Que no te hagas estar ahí en plan... ¡Este no lo puedo jugar! Y está guay, está guay. Este se viene por aquí. Vale. Pues voy a jugar. He atraído un dragón. Voy a jugar este. Que me pide una carne y un cristal. Vale. Y tiene poder a final de ronda. Poder a final de ronda. Ok. Y listo. Vale. Vale. Pues dragones tímidos. Pues uno. Pues uno yo también. Así que nos ponemos los dos en primero. Ok. Y ahora, yo tengo el final de ronda. Sí, dos. Almacena uno de tus estas en el dragón. Si lo haces, roba uno del mazo. Vale. Pues venga, pues sigo almacenando. Y robo uno del mazo a ver si me toca algo chulo. Que no tengo dragones en la mano. Voy a pillar de aquí. Y luego tengo esta de aquí. Que tengo una carne. Pillo una carne. Y puedes almacenarla en un dragón a tu lección. Pues en este mismo. Te ha tocado. ¿Vale? Vale. Porque no tengo ninguno de que tenga puntos por carne. No. Nada. Nada. Listo. Vale. Pues yo empiezo por aquí. Que me dice almacena un recurso de tu reserva en este dragón. Que vas a almacenar. Cristal u oro. Este mismo. Y si lo haces. Y si lo hago, le pongo un huevo. Perfecto. Así hasta cuatro, ¿no? Hasta cuatro. Claro, que son las rondas. Exacto. Muy bien. Vale. La siguiente. Paga una carta que no tienes. Así que no la voy a pagar. Y solo apaga una carta del mazo. Bajo un dragón a tu elección. Que como este le tenemos aquí bien crecidito. Pues otro más. Pues otro más. Preguntaban por ahí que si parece entonces más sencillo. A ver. No sé si parece más sencillo. Yo justo se lo comentaba a Rubén cuando terminé de leer el manual. Porque miré en la BGG. Sí. Pues complejidad de este Winspan. Y complejidad de Winspan. Porque me parecían muy similares. Y de hecho aquí es que lo que comentaba o preguntaba a Esther. No tienes objetivos personales que tengas que tener en cuenta. Sí que está ahí un poco lo del gremio. Pero bueno. Que es algo más anecdótico a nivel de avance. Y de puntos a final de partida. Pero que compartamos todos más allá de los de final de ronda. Y eso le decía que me sorprendía. Porque uno creo que estaba en 2.30, 2.40. El Winspan. El Winspan. Y este está en 2.70. Entonces a mí sinceramente no me parece que sea más complejo que Winspan. No me lo parece. A mí me parece que tiene una complejidad distinta. Porque al final el tener en la cabeza el objetivo a final de ronda o tu objetivo. Lo está haciendo aquí en cuenta para excavar. Básicamente. Eso es. Tener en cuenta esa capa. O sea al final cambias una capa por otra. La jugabilidad cambia en algunos aspectos. Lo que hace bastante chulo. Pero en complejidad. O sea. No sé si uno es más fácil o más difícil que el otro. Pero vamos. Están bastante parejos. Yo creo que están muy parejos. Por eso te digo que no. No sé. Si me parece que es original la parte de. Para no hacer una copia de Winspan. Claro. De pues tienes que excavar. No vas de derecha a izquierda. Vas de izquierda a derecha. A la hora de coger recursos y de activar las cartas. El tema de las monedas. Que siempre son seis rondas a no ser que hayas acumulado antes. O algo te haya dado monedas extra. Exacto. Entonces yo creo que la diferencia con Winspan se nota. Sí. Que sea más sencillo y más complejo. Es que yo diría que es muy similar. Sí. Muy similar. Y para mí Winspan se acercaba mucho a un familiar. O sea a un familiar plus. Sí. Y yo creo que este se queda en el mismo rango. Sí. Más o menos. Tener en cuenta cosas distintas y ya está. O sea a complejidad es lo que estamos diciendo. Que es más o menos similar pero cambiando cosas a considerar. Vale. Pues entonces esto no lo hemos cambiado ¿no? Eso no lo hemos cambiado. Tú eres el jugador inicial. Vamos ahí. Y es la última ronda ¿no Rubén? Ya estamos. Venga. Esto lo quitamos también. Ahora salen los tímidos. Ahora salen los tímidos. Bueno tampoco han salido muchos ¿eh? Es que están tímidos claro. Bueno es que hay que reconocerlos. Y aquí hay dragones grandes. Dragones grandes en el último. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro. Ah en tu tablero no en el último. En mi tablero. Vale en el último dices vale. ¿Cuatro? Cuatro. Ya puedes poner dragones que tienes uno. Claro yo he ido haciendo los deberes Rubén para el final. A siete puntos. Ya, 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 ya. Vale. Perfecto. Pues nada. Cogemos las seis monedas. Es verdad. Seis moneditas. Dos, cuatro, seis y un huevo ¿no? Y el huevinchi. Que lo ponemos aquí por ejemplo. Y este pues lo voy a poner a este. Vale. Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer magia. Magia borrás. Vamos a hacer magia. Entonces vamos a ver de primero aquí a explorar. Entonces cogemos un recursinki. Que va a ser oro. Nada. Avanzamos por aquí. Que yo no sé si estoy avanzando por aquí. Lo mismo ni estoy avanzando. Vale. Entonces aquí pongo mi cubito. Y lo voy a poner aquí. ¿En cuál? En el de la moneda. Oh moneda y dos recursos. Quieres un turno extra eh. Qué piquín. Hombre. Y tres recursos pues van a ser. Carnecita. Qué piquín. Monedas y recursos. Vale. Eso ya lo he hecho. Vengo por acá. Este no me hace nada. Otro recursito. Este recursito va a ser. Pues otro cristal. Me están pidiendo muchos cristales por aquí. Vengo por aquí. Que final de ronda. Y aquí pon un huevo. Puedes poner un huevo. Y estamos. Te toca. Pues yo. Si no te has fijado. Estoy falto de recursos. Así que pues nada. Pues lo de siempre. Esta exploración aquí a tope. Esa fructífera. Vale. Así que nada. Pues me llevo un recursito. Que va a ser un cristal. Después me voy a llevar. Una carta de dragón. Vale. Me vengo aquí. Efectivamente. Ahora avanzo. Me cojo una carta de dragón. Y con esa carta de dragón. Pues me voy a coger. No lo sabes tú bien. Pero este vale ocho puntazos. ¿Sabes? O sea. Ya te lo digo. Avanzo por aquí. Me cojo un recurso. Que va a ser otro oro. Y avanzo por aquí. Me dice que robo el mazo. Y meto debajo. Y llego aquí abajo. Y pongo un huevo. Si me das una carta para ponerla aquí debajo. Y pongo un huevo. Que se lo voy a poner al chiquitín. Y ya estaría. Me vuelvo con mi explorador a otra parte. Pues perfecto. ¿Listo? Vale. Pues voy a venir a traer un dragoncito. Espera que te pongo la carta aquí por si te interesaba. Lo ponemos ahí. Vale. Y voy a traer a este. Ya he puesto la moneda. Me gasto mi oro y mi cristal. Y listo está. Que sigue siendo mediano. Guay. Pues yo voy a pagar un huevecito. De este por ejemplo que tiene muchos. La monedita para excavar. Y voy a excavar aquí abajo. Vale. Esto me dice que obtengo una carne. Y uno de aquí. ¿Cuál va a ser del de ahí? Pues... Lo voy a coger de allí. A ver que sale. Pin. Venga. Al azar. Al azar. Eso es. Como nos gusta el azar. Y ya está. No tengo nada más. Vale. Pues yo voy a venir a explorar. Ahí y ahora. Entonces me voy a llevar una de estas. Hasta tres veces pago el recurso para tener, no sé, no sé si me gusta ninguna. Ya. ¿De estas también se puede llevar de ahí? Diría que sí. Que cuando se puede robar es de aquí o a de aquí. Pues dale. Venga. Azar. Buah, esta ha sido mágica, ¿eh? Sí, ¿no? Ha sido mejor que el Azai. Es la misma. Vale. A ver lo que tiene al final las primeras partidas. El barajar que están muy juntas. Vale. De hecho, 64, 65 y 70. Sí. Un huevinchi. Pues aquí para que tengas un poquito de cara. Obten un dragon. Pues bien. Vemos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Bueno, si es que ya te vas a llevar todo el grande. Así que tampoco me interesa porque son tres puntos. Son de mierda. Seguimos con el Azar. Venga. Adiós. Ahí va. Qué chorrazo. Vaya chorrazo. Dame otra carta de ahí. ¿Otra? Sí. Y listo. Otra. Pues... Vale. Pues nada. Ahora voy a pagar la moneda para traer un dragón. Este dragón lo voy a colocar aquí. Que es el arrogante norteño. Arrogante. Que me cuesta dos oros y una carne. Y nada. Porque tiene puntos al final de la partida. Y ya está. Mira. Es un tímido además. Pues bien. Y ya está. Rubén. Te toca. Vale. Pues yo voy a venir. Claro. A ti te quedan cuatro turnos. Aunque eres un jugador inicial. Porque pillaste una monedita además. Porque pillaste una monedita. Muy bien. Voy a venir a excavar aquí. Y me voy a llevar un dragón. Que va a ser este. Que es buenísimo. Buenísimo. Obtienes un dragón. Que va a ser este. Que también es buenísimo. Avanzo por aquí. Me llevo un oro. Esto es para final. Otro dragón. Estir la leche. Revela una carta del mazo. Si es mediano. Solápalo bajo este dragón. Si no. Descártalo. Y obtengo una carita. Va a ser mediano. Va a ser mediano. Míralo. Pequeño. Entonces lo descarto y me llevo una carne. Pues bueno. Pues ni tan mal. Eso es. Un recurso. Y un huevete. Un huevete. Venga. ¿Ves? Estas cadenas ya bien. Estas ya sí. Estas sí. Ya va cogiendo esto sentido. A buenas horas se ha arrancado. A buenas horas. A buenas horas se ha arrancado. Vale. Pues voy a hacer un... Una exploración. Que me va a salir gratis. Ah, ¿sí? Claro. Porque voy a pasar por el gremio. Y el gremio me da una moneda. Y la moneda me da otra acción. Está todo aquí. Todo el clave. Está todo aquí. La cosa es que no sé si quiero dragones. O más mordas. Pero claro, dragones solo tengo un hueco. O sea, para poder poner más dragones me hacen falta... No. Me hacen falta. Así que me hacen falta de esas. Si no os caban, no caben. Si no os cabo, no caben. Eso es. Pues nada, por lo que tú dices. Pago aquí una monedita. Obtengo una carta de aquí. Que voy a coger esta. No he preferido aquellas, que son buenísimas. ¿El qué? No he preferido aquellas de la Zabal. Pillo esta de aquí. Y qué más, qué más, qué más. Luego paso por aquí. Que me da a aumentar. Esto pasa por aquí. Me cojo una moneda. Ahora me vengo por aquí. No tiene nada. Me vengo por aquí. Cojo otro de aquí. Sí, voy a coger del azar. Y ya está. No sé por qué he movido el huevo, ¿sabes? He pasado por aquí, he pasado por aquí. He movido el huevo, me he deplorado. Venga, va. Un huevo con patitas. Un huevo con patitas, eso es. Ha salido ahí. Vale. Y ya está. ¿Dónde está la carta que va a hacer yo? No lo sé. Era, era, era. ¿Cuál era? Era esta. Pasar con el huevo es bien. Sí, sí. Sí, hombre. Es que todo el mundo es desconocido. Por favor. Vale. Yo voy a venir. A traer otro dragón. Voy a poner este. Lo voy a poner aquí. Vale. Te pagas tu moneda. ¡Oh! Tu moneda extra la estás gastando, Rubén. Y dos cristales. Y dos cristales. ¡Ay, lo que has hecho! Y escavas sin coste. Ah, escavas sin coste un espacio. Escavas sin coste un espacio. Oye, eso está muy bien, ¿eh? Y esto es hasta tres veces. Puedes gastar recursos por monedas. Lo vas a hacer, ¿eh? Ah, no, no. Digo esto. No lo doy abajo. Que ahora puedes gastar recursos, incluidas cartas, por monedas, para tener más acciones. Por eso he estado pillando cartas. Claro, claro, claro. Pero primero hago esto, ¿no? Y ahora pagas hasta tres veces un huevo para obtener dos recursos. O sea, puedes pagar tres huevos para obtener seis recursos. ¿No? Y yo puedo hacerlo una vez. ¿Verdad? Pues lo voy a hacer. Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ah, me lo hazlo. Lo voy a hacer. Lo puedes hacer aunque yo no lo haga. No, no, no. Que es la diferencia con respecto al otro juego. Lo sé, lo sé. Hala. Listo. Se decía a nuestros queridos amigos que están a otro lado. Ay, perdón. Eso es. A Rubén le da la opción de hacerlo tres veces. Y aunque él no lo haga ninguna, yo lo puedo hacer una. Y yo ya lo he hecho. Rubén se lo está pensando todavía. Estoy ahí. Estoy ahí. Este me da poco. Este no me va a dar. Pues me va a dar. No, este no me va a dar. Tiene que ser. Venga, pues va a ser este. Vale, pues pago un webinchi. Lo dejo aquí. Para llevarme. Dos recursos. Un cristal y otro cristal. Y otro cristal. Muy bien. Por ejemplo. Y ahora. Ahora pago hasta tres cartas. Pago tres cartas. Sí. Para llevarme una moneda. Vale. ¿Qué va a ser? Esta, esta. Y esta. Ok. Y me llevo. Un turnito extra. Un turnito. Ese que he gastado ahora. Muy bien, Rubén. Muy bien. A tope. Y ya está, ¿no? Creo que ya está. Lo que tú quieres hacer. Ya está. ¿Quieres hacer más cosas? Haz más cosas. Me gustaría, pero no me va a dar. Vale. ¿Dónde vas? Eso quiero saber yo. Eso quiero saber yo, Rubén. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Me faltan cosas para hacer, ¿eh? ¿Me faltan cosas? Vale. Me faltan cositas. Pero vamos, tampoco. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Vale. Pues voy a pagar una moneda. Para. Ah, no, ya es para si quiero. No, no. Sí, está bien, está bien. Voy a excavar. ¿Vale? Escavo, pago una moneda y dos huevos. Así que pongo esto aquí. Y me dice que solapo dos cartas del mazo bajo un dragón. Así que. ¿Todo es esto? Pido de aquí. Y las pongo, pues por ejemplo en este que se está hinchando. Está a tope, ¿eh? Y ya está. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Está emocionante, yo creo, ¿eh? No, no está emocionante. Yo creo que sí, Rubén, ¿eh? Yo creo que me ha ganado, pero de hace un rato. Yo creo que no, ¿eh? Yo lo veo emocionante. Lo veremos al final de la partida, pero yo lo veo emocionante. Me ha ganado de sobra. Ya lo voy diciendo. Y el otro día, por ejemplo, el de... ¿Cuál? ¿Cuál? El de... Lo diré. El de Go to Japan. Sí. Que al final, al principio lo veías ahí como... Y al final ganaste, ¿no? No, pero aquí no. Aquí no. Yo creo que no va mal la cosa, ¿eh? Vamos a atraer este dragón. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Con una carne y un cristal. Y te tocaría. Vale. Pues... Me queda una acción. ¿Y qué hago yo ahora? Buf, buf. ¿Qué quiero hacer yo? Si es que me he quedado cojo. ¿Sí? Sí. O sea, la verdad que yo no sé por qué he hecho esto. La de esta acción. Yo creo que la he tirado. Porque lo que quería era haber cogido recursos. Porque no tengo carne. No tengo carne. Carne. No tengo carne. Carne de noche. Venga, pues me vengo a explorar otra vez. Si es que no tengo carne. A ver si puedo hacer algo. Me vengo aquí. Una carne y un huevete que se lo voy a quitar a este. Por ejemplo, te ha tocado. Un recurso. Carne. Avanzo uno allí. Leche. Mira, mi primera botellita de leche. Avanzo aquí. ¿Qué quieres? Carne. 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 Sí, que no tengo carnes. Paso por aquí. Robo del mazo y el solapo. Solapo, venga. Y vengo por aquí y pongo un huevo. Se está hinchando, pero ese hombre se está comiendo todos los dragones que pasan por ahí. Y pongo un huevo, que es el huevo que acabo de gastar para poder explorar. Muy bien. Y me vuelvo. Te toca. Vale, pues mi última acción va a ser aquí, explorar en esta de aquí abajo. Así que voy a tener que gastar un huevito. Me vengo por aquí, cojo una. Esta mismo. Avanzo por aquí, me da una carta. Espera, ya estoy yendo muy rápido. Así. He hecho esta. Ahora vengo por aquí, obtengo otra carta. Ahora vengo por aquí, obtengo esta. Esta no hace nada. Y esta pone el huevo, que es el que me acabo de gastar. Y estamos. Y se acabó. Y tú has terminado. Terminé. Vale, pues yo me he dado cuenta que había cogido recursos para poder poner la sierpe venenosa. ¿Sí? Pero que va aquí. ¿Sabes? Y no tengo hueco. O sea, menuda jugada. Menuda jugada. O sea, lo he pensado perfectísimo. Bueno, yo tenía un dragón perfecto de recursos, pero no tenía cueva. Pues nada. Venga, última exploración aquí. Dos huevetes. Viene por aquí. Un recurso. Puede ser este mismo. Uno por aquí. Ay, no te he repuesto esto. Da igual, no quiero. Avanzo por allí. ¡Avanza! Con lo cual, voy a poner este que es paga. No, voy a ir aquí. Esa, clarísimo. Es uno por cada recurso que tengan una sola. Aquí hay tres, seis y dos ocho. Son ocho puntazos. Vale, una de tus cuevas. Claro. Estos son ocho puntos. Perfecto. Pues ahí lo dejo. Me vengo aquí y no tiene nada. Me vengo aquí y cojo un recurso que va a ser una botella. Casi tengo dos de cada. Claro. Me paso por aquí. Robo otra del mazo y la solapo. Y por último, pongo un huevo. Así que aquí voy. Y ya está. ¿Esto ha sido la partida? Pues muy bien. ¿Tienes tú el bloque de notas? ¿El bloque de puntuación? Pues aquí está. Y tenía yo por aquí un boli. ¿Dónde está? No lo sabes. Ah, sí, sí. El boli. El boli. El boli. El boli. Mira, pues no ha salido ningún bebé. Porque en este mazo no hay ningún bebé. Porque están todos en el otro, ¿no? Es posible lo que decía yo, que estaba en un mazo y no lo hemos escogido. Venga, vamos allá con la puntuación. Hemos terminado. Sí. Cuatro rondas. Vamos a puntuar primero esta, que es el final. Dragones grandes en tu tablero. Bueno, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues para ti. Y tú el segundo, ¿no? Sí, tengo dos. Pues un cubito ahí. Eso es. Y ahora, a ver, vamos a calcular puntazos. Pongo por aquí a Ru y a Ro. Ru, Ro. Ru, Ro. Vale. Cubos en el premio, Rubén. Pues aquí tienes tú dos y yo uno. Con lo cual tú te llevas seis puntos y yo tres, ¿no? Sí. Vale. Vale. Seis puntos para ti. Seis y tres. Impresos en los dragones. Vale. Directos, entiendo, ¿no? Los que están aquí en la colita. Sí, estos de aquí. Vale. Listo. 35. 40. Uy, uy, uy. Esos dragón. Sacos, ¿eh? Cuatro, cuatro. Vale. Puntos de habilidad de final de la partida. Que esos son... Ah, vale. Los de la banderita. Los de la banderita. Tengo cuatro. Uno por cada dragón con habilidad de esto. Que son... Dos. Dos. Estos que son... Ah, mira, este tengo que pagar. Si pago dos cartas, puedo obtener tres puntos. Pues pago dos cartas. ¿Vale? Las descarto por aquí. Vale. Yo tengo de aquí tres. Vale. Estos son tres. Estos son dos, que son cinco. Y estos son cuatro. Nueve. ¿Rubén? Vale. Yo de aquí tengo tres y la cueva está llena. Está llena. Y aquí tres y este es el de más a la derecha. Ese no. Ese... Lo de más a la derecha no. Estos tres me lo llevo y aquí me dice como tú que pago dos cartas de estas. Y de otros tres. Y me llevo otros tres. Pues seis puntos. Seis puntitos. ¿Y algo más? Y... Listo. No. No hemos hecho los de final de ronda. Espérate. Lo de... Los habilidades de final... ¿Pero son aparte o no? No, las habilidades de final de ronda. Ah, cierto. Cierto, cierto. Vale. Vamos a hacerlas antes de seguir. Tenías seis, has dicho, ¿no? Sí, seis. Seis. Tenías seis puntos. Habilidades de final de ronda. E ibas tu primer jugador, con lo cual ejecutabas tú antes. Almacena un recurso de tu reserva en este dragón. Si lo haces, pon un huevo en este dragón. Ese ya está. Ese ya está. Paga una carta para robar tres del mazo. Pago una carta. Robo tres. Una me la quedo. Otra la descarto. Y otra la pongo aquí. Y este solapa una carta del mazo en este dragón. No, en un dragón de tu elección. Pues venga, aquí. A por este. Vale, yo tenía que almacenar uno de mi reserva. Y si lo hago, robo una del mazo. ¿Vale? Un dragón. Por si ya luego me da algo al final de la partida. Y aquí obtengo una carne. Que la puedo almacenar en cualquier dragón de mi elección. Así que se queda aquí. ¿Vale? Y no tengo más. Venga, seguimos. Un punto por cada huevo. Huevo. Huevo, huevo. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues cinco para aquí. Y seis para aquí. Uno por cada recurso almacenado. Yo tengo tres y dos, cinco. Dos. Dos a cinco. Uno por cada carta solapada. Yo las tengo todas en el mismo lado. Sí, yo también. Hemos sido monosolape. ¿Cómo he solapado esta? No, esta es la de la excavación. Siete. Vale. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Objetivos públicos. Que aquí tenemos cuatro y dos, seis. Y seis, doce. ¿No? Doce por aquí. Y aquí son seis y cinco, once. Y siete, dieciocho. Hasta luego. Y ahora, monedas y elementos restantes. Uno por cada moneda restante. A mí no me ha sobrado nada. Nada. Y uno por cada cuatro recursos restantes, incluidas las cartas. Sí. Así que yo tengo tres y uno cuatro. Cuatro y estos son dos. Así que yo son dos puntos. ¿Y tú? Cuatro. Cuatro cartas. Y recursos, dos. Con lo cual es un punto, ¿no? Sí. Un punto. Vale. Y me queda, que no sé dónde meterla, que entiendo que es lo de los cubos de gremio. Que era la que yo he cogido aquí, al final de la partida, obtener un punto por cada una de tus, de los costes. Sí. Así que tengo tres y tres, seis y dos, ocho. Que se los voy a sumar a este, ¿vale? Y son catorce. Vale. Y ya estaría. Dale. Pues a ver, tenemos por aquí. Estos son cuarenta y nueve, cincuenta y ocho, cincuenta y ocho y once, sesenta y nueve, setenta y uno, setenta y ocho, ochenta y seis, noventa y seis. Y por aquí tenemos cuarenta, cuarenta y nueve, cincuenta, sesenta, setenta y cuatro. Pues sí, efectivamente. Efectivamente, tenía razón Rubén. Estaba cantado. Pues yo pensaba que estaba más igualada la cosa, ¿eh? Desde hace un rato. Vale. Pues esto es Winspan. O Winspan. Winspan. Hay que marcarlo bien el nombre, ¿eh? Es Winspan. Me ha molado. O sea, pero porque me mola Winspan. Sí. Y este es similar dentro de que hay bastantes diferencias por la jugabilidad, pero al final es mecánica muy parecida, ¿no? Sí. Yo creo. Al final aquí el cambio más drástico es la temática. Sí. Y alguna mecánica que hace que te dé la vuelta al juego con respecto a lo que ya conocíamos. Así que yo, como ya he dicho alguna vez, el Winspan me gusta mucho. Sí. Pero la temática no me terminaba de molar. Este sí, ¿no? Este me molaba. Este encaja. Me parece, ahora mismo, a día de hoy, viendo dónde se pueden conseguir los avances de los gremios, dar cuatro vueltas allí para poner los cuatro cubos, o sea, se me hace dificilísimo. O sea, son dos vueltas. O sea, dos vueltas, es verdad. Arriba, abajo, arriba, abajo. Se me hace complicadísimo. A mí se me hace complicadísimo. O sea, sí que hemos visto alguna carta que te permitía cambiar recursos o huevos por avances en el gremio. Avances año. Pero poquitas, ¿eh? Es difícil. Poquitas cosas. Es difícil, difícil. Sí, sí. Muy bien. O sea, al final está guay porque te da como una especie de premios también cada vez que avanzas. Que no es simplemente avanzar para llegar a los dos extremos del círculo, sino que también entre medias por vas consiguiendo tus cositas. Que no es como, iba a decir, tirar el turno. Tampoco lo tiras porque siempre estás haciendo algo entre medias. No siempre estás haciendo cosas. Si no consigues una cosa, consigues otra. Pero está guay, está guay. A mí me ha molado un montón, la verdad. Creo que he empezado a jugar medio bien muy tarde, pero me ha gustado mucho. O sea, cómo funciona, cómo evoluciona la partida, me mola. Así que no sé qué os ha parecido a vosotros, que lo habéis visto desde ahí, en pantalla grande, en pantalla riqueña, en el móvil, donde nada más falta. ¿Qué os ha parecido? Mira, por aquí están diciendo que nuestra amiga Andrea, que ya tiene un montón de cositas del juego ese que nos comentó el otro día. ¿Ah, sí? A ver, que no estoy leyendo. Y que ya tiene nombre, mecánicas, tal, tal, tal. Y que va a ver si lo testea este sábado. Así que yo estoy deseando saber muchas cosas de ahí. Sí, sí. Muchas ganas, la verdad. Muchísima orgullosidad. Genial. Que además, Andrea, que ha empezado hoy canal en YouTube, oficialmente. Así que os animo a que vayáis a su canal, Andrea Reroll. Ha empezado hoy en YouTube con su primer tutorial de art. Así que, nada, pues eso. Art sí que. Art sí que nada. Ir a verla ahí, que ha sido la explicación del juego Inchi, que está muy chulo. Y además luego también ha colgado un segundo vídeo con su presentación, ahí perdiendo los papeles todo loca, me ha gustado mucho. Pues sí. Y nada, pues ya le he dicho, el primero de muchos vídeos que se vienen. Eso es. Todos los que haga falta, ¿verdad? Mira, dice Gorkeroni que llega al cierre. Pues sí, ha llegado justo para... Sí, le ponemos un poco para que vea lo que se ha perdido. Venga. Venga, un poco vista cenital así desde arriba, pues todo este desbarajuste que tenemos por aquí de dragones. Este tirar cartas ahí, parece que, visto así sin saber nada, diría, ¿qué es esto? O sea, es como la mesa de un alquimista, ¿no? De la edad media. Sí. Allí de estudiando dragones, monedas, no sé qué, qué has hecho, tal. Sí, 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 vive Dios. La Virgen. Pues sí, pues sí. Lo que iba a comentar, que no hemos tenido la opción de ver ninguna carta de bebé. Ah, dos de bebesitos, sí. Bueno, ahora que la has cambiado. Sí, me la puedes enseñar ahí del frente. ¿Vale? Entonces, tienen tres habilidades abajo, ¿vale? Ay, que viene enfoca ahí la cámara. Entonces, una de las habilidades es al pasar por encima, otra es al colocarla y otra es cuando juntas tres leches encima. Sí. Que las puedes ir activando en determinados momentos y se supone que puedes ir haciendo cositas simulando que el dragón se ha hecho más mayor. Sí, que le estás dando... Ya tiene alimento suficiente y que ha crecido. Entonces, estas que son algo distinto también, pues no las hemos podido probar en la partida porque estaban en el otro montón. Sí. Además, esta está guay porque te dice que pasa siempre, por ejemplo, en este, que te dice almacenas... Cuando pasas por encima, almacenas leche. Sí, eso es. Entonces, te dice luego además que si al almacenar leche, pues obtienes una carta y demás. Que no tiene por qué ser que para hacer esa segunda parte hayas tenido que pasar por encima. Que si obtienes leche de algún otro sitio y la consigues almacenar ahí, igualmente coges el bonus y si llegas a la tercera, por lo que tú decías, obtienes tu premio de monedita. Eso es. Así que esos están muy chulis, pero no los hemos podido saborear por aquí. En la siguiente partida. Ya con todo más barajado. Ya enfundado. Enfundado, sí, sí. Enfundamos los juegos. Enfundamos los juegos. Aquí la campeona de enfunde es Andrea. Eso es. Que se llevó, si no lo sabéis, el premio a la enfundadora más veloz. Con los ojos cerrados. O sea, me pareció una cosa loquísima. Y nada, pues eso. Wingspan. Me ha molado, repito. Sabéis que no puedo tampoco decir mucho más. Me ha gustado mucho, la verdad. Ya haremos un resumen un poquito, explicaremos un poquito qué nos ha parecido. Sí. Así de experiencia. Sí, le haremos fochichis, las subiríamos ahí a Instagram. Vendremos en el vídeo de resumen de fin de mes, dando un poco más de feedback del juego. Al que ya le queda poquito. Sí, en breve estamos ahí ya con el estreno del mes. En breve tenemos ahí el vídeo. Y poco más. Menuses. Menuses. Menuses para semana. Este domingo venimos con un tag. Tag. Nos nominaron. Mira, el otro día dijimos, no nos nominan nunca al tag. Pues nos han nominado. Le daremos las gracias. ¿Decimos el tag o no? No. Mantenemos la intriga. Mantenemos la intriga ahí. Perfecto. Pueden ir a ver que nos han nominado y lo hemos dicho por ahí por Instagram. Que haremos la... Que hagan buceo, ¿no? Que hagan buceo y ya está. Perfecto. Vendremos con un tag. A pasar y a enseñar jueguitos. Intentaremos sacar, pues como siempre, que haces un tag, ¿no? Jueguitos ahí un poco más de fondo de biblioteca. Un poquito de fondo, sí. Genial. Eso será el domingo que vendremos aquí. ¿Domingo? Más o menos como siempre. Nueve noche y media, ¿no? Mira, yo diría que Andrá que tiene pensado hacer un tag y no nos nomina. Bien. Muchas gracias. Bien, ahí está. Eso será el domingo, efectivamente. Vale. Y la semana que viene. Jueves, semana que viene. No, jueves no, efectivamente. Pero vendremos en algún momento. A echar una partida inchi. Pero no tenemos tampoco nada en concreto, ¿no? De momento no. De momento no. Yo te quería decir... A lo mejor, a lo mejor. Yo me quiero yo aventurar, ¿eh? Pero yo que sé, a lo mejor el día del cumpleaños, el jueves, cae algún juego. Eh, a lo mejor me gustan los juegos de mesa, ¿sabes? Claro, pero si jugamos el miércoles... Por eso te decía, a lo mejor jugar el viernes, no sé. Ah, vale, vale. A los juegos, ¿eh? Vale. Yo justo lo que te iba a proponer es, si te cae algo para el cumpleaños, estrenarlo siempre que sea más o menos sencillo. Y si no te cae algo para el cumpleaños porque jugamos antes, un juego que a ti te guste mucho, no aventureros al tren a lo mejor, porque a lo mejor a dos no funcionan demasiado bien. Vale. Pero uno que te guste mucho, ya sea del reto que tienes o de algo que te guste mucho y que te haga muchas ganas, eliges tú. Le sacamos el tablero final de aventureros al tren legacy. Pues mira, vamos a jugar a la aventura y... ¡Bum! ¡Spoiler! Pues esa es mi propuesta. Vale. Pues muchas gracias. Un placer. Es mi regalo aquí delante de todos vosotros. Vale. Pues entonces eso sería. Terminamos semana. Finalizamos por aquí. Darle, como siempre, las gracias a todos los que estáis ahí en directo, que nos hace súper ilusión, además los que llegan, los mensajitos que llegan, los nuevos seguidores que se van uniendo al canal, nos hace mucha ilusión. Y luego pues lo de siempre, también los que estáis ahí viéndolo, que no siempre se puede ver en directo obviamente, pero para eso está luego YouTube, porque aquí en Twitch dura poquito, entonces pues lo subimos a YouTube y ahí pues gente como Gorkeroni, que llega con el tiempo justo, pues se lo puede ver luego. Eso es. Luego ya sabe de dónde viene todo este de paraajuste de cosas. Eso es. Así que también muchas gracias a los que nos veis ahí en YouTube, los que nos seguís, dais la campanita, estáis atentos a nuestros estrenos y demás. Eso es. Muchísimas gracias. Eso es. Enseguida tendréis más contenido, como decimos, el vídeo de los estrenos del mes, post, de todo. De todo, sí, sí. Es un juego que mola. Le damos aquí de todo. Mola. Y no hay mucho más, ¿no? Pues ya está. Así que nada, desearos buenas noches, que terminéis muy bien la semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Eso es. O directo, o lo que sea. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!